Muchachos que vi tanto en el video, en el video que nos grabarán, en el video que era muy importante. Bueno, muy buenas tardes. Pues continuamos con este curso de Historia de México a través de la lente, en el cual hemos tenido la oportunidad de revisar a lo largo de ya esta es la novena sesión, nueve semanas consecutivas, pues diferentes etapas de la historia de nuestro país y al mismo tiempo diferentes visiones de los medios audiovisuales, tanto del cine como de la televisión, acerca de la historia de México. Estamos en el siglo XX, revisando el siglo XX y hemos ido avanzando de manera cronológica. No vamos, evidentemente, a llegar hasta el año 2004 con esta revisión cronológica, porque obviamente esta etapa, este siglo es donde más información surge. Hay más complicaciones en el sentido de que para abarcar lo que es la historia de México del siglo XX y para abarcar la presentación audiovisual de esta historia, pues el siglo XX se vuelve algo muy abundante, o por lo menos eso parece. Hay exceso de material y difícil escoger. Hoy que estábamos revisando lo de la próxima sesión nos encontrábamos con eso, o sea, hay un exceso de material que se vuelve evidentemente lógico, porque es el siglo donde los medios audiovisuales, y conforme vamos avanzando en la historia, pues entra la televisión como parte de este medio o grupo de medios que recogen a la historia de nuestro país, sobre todo a partir de los años 60 y 70 del siglo XX, pues la televisión forma parte importante también de este recuento. No vamos todavía hacia los años 60, eso lo veremos la próxima semana, vamos a ver, como está aquí ya planteado en la proyección, la institucionalización de la revolución, la revolución transformada que fue el evento que revisamos la semana pasada. Y bueno, pues aquí cedo la palabra a mi colega, la profesora Beatriz Livas. Bueno, lo que vamos a ver hoy es bien poquito en realidad, pero es la parte más sustancial de la creación del nuevo régimen, después de que más o menos termina la lucha armada. Y digo más o menos, precisamente, no todos los autores están de acuerdo, pero empecé primero, me encontré estas citas de Soledad Loaesa, esta socióloga del Colegio de México que ha escrito mucho sobre partidos políticos, y que da una visión así como muy general de cómo vería ella el siglo XX o cómo piensa que alguien de fuera vería el siglo XX en México. Entonces, recuerda aquella famosa frase de que nunca nos bañamos en el mismo río, y una vez hecho esto dice que si un viajero en el tiempo recorriera México en el siglo XX, porque ya está escribiendo en 2003, se encontraría cada año o cada década en un país totalmente distinto. no sería fácilmente reconocible. Y piensa que hubo muchos cambios y que por lo tanto es difícil organizar, y como a mí me está resultando así difícil, bueno, pues alguna cuerda por ahí en mí vibró con estas palabras de Loaesa. Entonces, pero ella propone de todas maneras como una especie de periodización, ella trata del problema del cambio y el problema de cómo decir que hay épocas o periodos. Entonces, ella piensa que este viajero o imaginario podría diseñar tres, un camino, digamos, en tres etapas. Y ella piensa que estaría siempre marcado porque había una idea de cambio, idea de que se quería cambiar y también una experiencia real de este cambio. Entonces, la primera para ella sería la que vamos a ver hoy, aunque a lo mejor no llegamos a los años 40, pero cuando menos los 20 y algo de los 30 sí tendremos que ver. Y entonces, lo que ella caracteriza en esa etapa sería este país que todavía no acaba de cerrar los problemas de la revolución. Recordemos que todavía Cedillo se revela en contra de Lázaro Cárdenas, pues en los 30, a finales de los 30, después de la expropiación petrolera. Y también un país que se está pasando de agrario a urbano y, por lo tanto, podríamos decir de agrario a industrial. Y en donde, de alguna manera, se están manifestando las facciones revolucionarias, aunque ya vamos a ver cómo se intenta que estas manifestaciones sean contenidas y el contenedor va a ser el partido, pero por lo pronto existen facciones y existen luchas entre estas facciones. También ella percibe que una cosa muy fuerte en esta reconstrucción, en esta reconstitución de un régimen en México, es el choque, la contradicción entre la capital, la que decide y las regiones. Y entonces, aquí estamos todavía instalados, porque si no, fíjense cómo, el cargo o todo esto, están siempre pidiendo un nuevo federalismo, están pidiendo que sea efectivo, sobre todo el federalismo en lo que tiene que ver con ingresos, que definitivamente el gobierno tomó para sí y dejó de lado necesidades de los estados o los municipios. Y también, porque no hay que olvidar el problema de la guerra cristera, esta diferencia entre católicos y revolucionarios. No porque los católicos no hubieran participado en la revolución, sino porque habían participado, pero no les gustó el resultado. Y, desde luego, entre el campo y la ciudad. En esta etapa primera, entonces, es una etapa todavía de cierta paz, de cierta estabilidad, de un avance claro, y de empezar a formar las instituciones, pero todavía con los problemas que están anotados aquí. Después, ella ve, y aquí yo creo que vamos a terminar, ¿no, Max? En esta segunda etapa de Soledad Loaesa. Entre 40 y 68, cuando se dice que México está creciendo, y de hecho estaba creciendo, y digo creciendo, no digo desarrollándose, simplemente creciendo, la época del milagro mexicano, y así se llamó en aquel tiempo, y se le consideraba a la par como el milagro alemán o japonés, incluso con tasas de crecimiento más altas, ¿no? Y se veía entonces que lo que pasaba en México podría ser imitado por otros lugares del mundo, porque se había encontrado esta fórmula entre la participación estatal y la existencia de la iniciativa privada del capitalismo, pero con cierta protección social, etcétera, ¿no? Había movilidad social, en aquel tiempo todavía había movilidad social, y el factor fundamental para esta movilidad todavía era la educación. Entonces, es el tiempo en que las universidades se abren a mayor cantidad de estudiantes, la que crece más, obviamente, y todavía es la más grande en el país, pues la UNAM. Y, por otro lado, a diferencia del resto de América Latina, una continuidad política y una estabilidad política que no se estaba dando en el resto de nuestros hermanos latinoamericanos, porque ahí hay todavía golpes de Estado, hay dictaduras militares, hay momentos de democracia y luego una renovación de las dictaduras. Entonces, en este sentido, México era la excepción en América Latina. Y era siempre estudiada por eso. Venía gente de Europa y de Estados Unidos a ver qué estaba haciendo aquí la sociedad mexicana o el gobierno mexicano para evitar estos problemas que se tenían en otros lados. Y luego, y era sede, pues mucho orgullo, y ahora como vienen las Olimpiadas otra vez en Atenas, nos han vuelto a recordar. Claro, tal vez no fue lo único o lo más importante de 1968, pero sí hay que recordar que por gestión del presidente López Mateos se había obtenido la sede de las Olimpiadas y México había querido darle ciertos toques diferentes a estas Olimpiadas. Se habló y se hizo una Olimpiada cultural donde no solo se iba a competir deportivamente, sino que vinieron grupos de teatro, de música, de danza, escultores y pintores de muchos lugares del mundo. De hecho, en el periférico, en la Ciudad de México, cada determinados kilómetros había una escultura hecha por alguno de los considerados mejores escultores de otros lugares. En fin, se trató de ponerle un toque distinto, pero claro, en medio, pues ya sabemos que ese verano, pues fueron los problemas. Pero todo esto que usted no está diciendo fue exclusivamente el DF. Ah, sí. ¿Verdad? Exactamente. ¿Es en México el que usted está hablando es el DF? Por eso es que lo AESA dice que la situación ya estaba dominada por la capital, definitivamente. Y, bueno, y la institución presidencial, bueno, yo creí que ya no iba a haber errores, ahí hay uno, fáltala ahí. Entonces, es muy importante porque es este centralismo, la estabilidad aunada al centralismo. Algo que mencionan dos autores distintos, ahorita que veía yo esto que señala, esta autora, con respecto al desarrollo de la cultura popular en el siglo XX en México, Carlos Monsiváis por un lado y Julia Tuñón, que es historiadora del Colegio de México, pero que ha hecho mucha investigación alrededor de cultura popular y cine. dicen que durante los años 30 y 40, tanto en la música como en el cine se presentan exactamente estas mismas dicotomías que señalas, por ejemplo, el campo y la ciudad, la urbanización de la música y del cine, cómo se pasa del rancho grande a las películas urbanas, a las películas ambientadas exclusivamente en la Ciudad de México, y cómo el cine se ve en la necesidad de alguna manera de establecer, eso lo dice Monsiváis, los diferentes Méxicos, porque hay toda una época o varias épocas en donde el cine establece lo que es el ser veracruzano, o lo que es el ser yucateco, al son de la marimba, el norteño, o sea, se establecen los roles de identidad regional, pero establecidos a partir de un, digamos, gobierno cultural central, porque no había una institucionalización de la cultura, por lo menos cinematográfica, pero hay un establecimiento del deber ser, la música popular eso sucede de una manera mucho más evidente, porque toda la difusión de la música a través de la radio, cuando se puede grabar la música y se puede difundir, es lo que termina dando una cohesión incluso de la mexicanidad, o sea, y explicaba Julia Tuñón en un artículo, ahorita no recuerdo el título del artículo, eso es lo que explica por qué un mexicano, si escucha México lindo y querido, si muero lejos de ti, en Francia o en Sudáfrica, se sienta mexicano independientemente de que sea yucateco, nayarita o baja californiano, o que el son de la negra, que es una canción típica de una región muy específica, se sienta como lo representativo de lo mexicano, porque los medios y particularmente el cine y la radio, ayudaron a difundir esa imagen de lo mexicano, como un discurso, pero que no es un discurso, digamos, dictado por el poder, sino se va dando, por lo menos hablando en el caso de los medios de comunicación que existían en ese momento. Y luego también era una manera de formar unidad, de alguna manera, porque siendo el territorio como era y teniendo todavía los problemas de comunicación que se tenían, pues era la forma, la película que iba a todos los lugares donde había una sala de cine, pues creaba este sentido de pertenencia, al igual que la historia, que siempre ha tenido ese papel. Hay también explicaciones de índole tecnológico-económico, por ejemplo, el cine en el momento en que se vuelve sonoro, se vuelve muy caro de producir, el cine mudo era muy barato, pero el cine sonoro requería de una tecnología muy sofisticada, muy cara, que no en cualquier lugar se pudo montar, y aunque hay desarrollos industriales de cine en Guadalajara y en la frontera de Tijuana-San Diego, nunca prosperaron por falta de interés de inversionistas, cosa que fue diferente en el Distrito Federal, o sea, en Guadalajara sí hubo incluso la filmación de tres o cuatro películas del largometraje, y el intento, eso lo investiga Patricia Torres Amartín, en su libro El Hollywood Tapatío, la intención de hacer un centro de producción que se saliera del Distrito Federal, pero en ninguno de los casos de desarrollo de cinematografía fuera de la Ciudad de México se logra hacer más de dos o tres, cuatro películas, ninguna de las cuales se conserva o por lo menos se vuelve ligeramente famosa, todo está anecdóticamente, valga la redundancia, se recuerda de manera trivial en los lugares, como sucede aquí en Monterrey con el cine de los años 60, que es un cine de alguna gente que la fue a ver, pero no llega a ser una industria o un modo de vida, sino más bien actividades esporádicas. Pero a lo mejor también sucede en otros lados, estoy pensando que en realidad después de Hollywood, pues Nueva York realmente no produjo mucho cine, total, se centraliza. Sí, eso también es un fenómeno, es un fenómeno, sí, por ejemplo en la India también el cine de la India está localizado exclusivamente en Bombay, hay una centralización de la industria cinematográfica en un determinado lugar en muchos casos, no en todos, pero sí Alemania fuera de Berlín y Múnich, fueron los dos centros de producción de cine, pero históricamente todo el cine alemán y el importante estaba centrado en Alemania, perdón, en Berlín. Entonces sucede algo semejante, y esa es la visión de historia económica que muchos aplican para explicar por qué los medios de comunicación se desarrollan de esa manera. Bueno, entonces la tercera etapa ya no la tengo, la tercera etapa sería la del fin del sistema del 68 al 2000 que entra Fox, y entonces ahí lo que ella examina, bueno, que hay descontentos y demás, y ahora me regreso a la revolución propiamente y cuándo termina. Algunos autores ponen que la revolución termina en 17, creo que comentábamos la sesión anterior, otros, la mayoría utiliza la fecha de 1920, que es la entrada al gobierno de Álvaro Obregón, y algunos otros, el fin de la guerra cristera en 1929. Cualquiera puede argumentarse, hay razones válidas para decir aquí terminó una etapa, un periodo, pero la más aceptada es la de 1920 porque implica ya el triunfo de uno de los grupos que habían participado en la revolución, que es el triunfo del grupo de Sonora, del grupo precisamente encabezado por Álvaro Obregón. Y a partir de esa fecha, así haya llegado Obregón con una nubecita de ilegitimidad, puesto que en realidad se revela en contra del gobierno de Venustiano Carranza y desconoce la elección en la que él mismo originalmente había empezado a participar y utiliza al ejército para tener el poder en el mejor estilo del siglo XIX, en el mejor estilo de Santana o del propio Porfirio Díaz, si a eso vamos. Pero a partir de ahí, toda su preocupación es legitimar y es empezar este largo proceso de institucionalización que tal vez termina en el sexenio de Alemán. Y todos los... todos marcan cómo se van creando nuevas, por ejemplo, nuevas secretarías de Estado o una reorganización de las que había antes, cómo se van tratando de hacer leyes reglamentarias para la aplicación de la Constitución de 1917, o sea, no sólo el artículo 27, sino una ley reglamentaria sobre el artículo 27, o el 123, que son los dos más fuertes porque le dan un carácter específico al Estado mexicano. Y por último, y esto es bien importante, porque a partir de ahí se arranca, pues, la etapa económica moderna, es la reconstrucción y modernización de la infraestructura del país. Y aquí hay dos opiniones. La mayor parte de los autores, la inmensa mayoría de ellos dicen que la revolución fue una destrucción brutal de lo que había económicamente, que, como decía, se había muerto una cantidad extraordinaria de personas, más de un millón, y que esto influía. Pero hay un autor, y hoy lo traje, porque... Bueno, ya lo había leído alguna vez, solo que hoy que andaba buscando cosas, lo encontré de nuevo, lo recordé y lo traje. Hay un libro de Luis Medina Peña que se llama Hacia el Nuevo Estado, México 1920-1994, que dice que no hubo tanta destrucción, que es un mito el decir que la infraestructura productiva del porfiriato quedó destruida durante la revolución. Dice que quedó destruida parte de la infraestructura en algunas regiones donde realmente se peleó mucho, pero que en el resto del país esto no fue así. Y también dice que no se puede creer al censo de 1921, que es la base para afirmar que se murió más de un millón de personas, y que cuando se han visto otros datos sobre la fuerza económicamente activa, se ha encontrado que hubo una destrucción mínima de la fuerza económicamente activa, y que más o menos siguió funcionando en la misma cantidad. Y que por lo tanto, si hay una reconstrucción y hay un redireccionamiento de la economía, pero que no es tan fuerte como antes se había pensado. Más claro. Sí. Acerca de eso, yo creo que por lo que yo sé de esto, lo que se descubrió y lo que se sufrió fue la infraestructura agrícola. Agrícola, así es. Por ejemplo. Hubo entradas y salidas de algunos. Todavía los escobaristas tuvieron un episodio aquí, pero no una gran destrucción. El propio Distrito Federal, fuera del tiempo de la escena trágica, tampoco tuvo grandes… Y hay zonas del país en que ni siquiera la parte agrícola es destruida porque siguen funcionando en general. Sí. Bueno, el área zapatista fue la que sufrió en ese sentido mayor destrucción, o sea, Morelos, parte de Puebla, parte de Guerrero, Tlaxcala. Pero en eso coincido con Luis Medina. Ah, sí. Qué interesante. Pero también lo verdad que hoy en la economía yo me levanté mal y estoy en medicina. Ajá. Pero sí, y el que hoy en la vida yo no lo hago, los cinco unos compañeros de la Universidad de Madrid y estoy de acuerdo con eso. Pero se piensa que la infraestructura, la que sufrió fue la destrucción de la graña. De hecho, todavía Cárdenas se va a repartir a los equipos. Sí. De hecho, Cárdenas mucho más que los anteriores. Cárdenas todavía había la construcción de la graña. Sí. Y bastantes. Así es. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, aquí, de nuevo, estoy siguiendo mucho a Luis Medina y un poco a Luis González y estoy haciendo ahí una especie de mezcolanza de varios autores. Y bueno, lo que nos dicen ellos es que cuando llegan los sonorenses que son de clase media, tanto Obregón como Frutarco Elías Calles como Adolfo de la Huerta eran en realidad personas de clase media, no venían como Villa o Zapata de clase baja. Es más, algunos autores hablan de Zapata como dentro del agro morenense no tampoco de clase baja, baja, porque sabía leer y escribir, porque había sido caballerango de un hacendado, porque tenía sus propias propiedades en el sentido de un pedazo de tierra y caballos, etcétera. Entonces, tampoco era así el pobre entre los pobres, digamos. No sé qué diga Araúl respecto a eso. No, pero que igual, o sea, lo pone como un personaje de clase acomodada, o sea, más de clase media que de clase totalmente campesina. Pues de hecho tenía, pues no sé, vestidos de trajes reales de charro con plata y pues por mucho que la plata en México es abundante, tampoco era fácil para un campesino tener eso, ¿no? Bueno, en fin, entonces eran ellos de clase media que ganan y pensaban, hacen como análisis político y piensan que es el ejército y además un ejército hecho en la práctica revolucionaria y los restos del ejército porfirista, o sea, están teniendo que lidiar con dos facciones muy distintas, toda la serie de coroneles y generales y hechos nada más porque ellos decían que habían ganado una batalla, ¿no? Y que nunca habían tenido mayor experiencia militar que la de haberse metido a la bola. Sí. Ajá. Ajá, sí. Es que de hecho el ejército desde 1920 es una de las entidades que utiliza más el cine como medio de adoctrinamiento y también medio de propaganda y además como medio para entrenamiento, o sea, se hace mucho cine hecho por el gobierno y particularmente de todas las ramas del gobierno es el sector militar uno de los más interesados en hacer este película y educación son los dos, la Secretaría de Educación Pública desde antes de Vasconcelos filman películas educativas y continúan haciéndolo a lo largo de diferentes gobiernos y el otro sector es el militar. Muy bien, y además Andrés Mazán fue de los generales importantes y que a veces entraba o no en rebelión y uno de los candidatos independientes a la presidencia porque se sale del partido para ser candidato que en algo puso en jaque al sistema, ¿no? todos los que han puesto en jaque al sistema antes de Fox salieron del propio partido, eso es bien interesante, ninguno de los que tuvieron éxito en su cuestionar o en su búsqueda de la presidencia venían de veras de un partido distinto, todos se salieron al no ser elegidos y ponían a veces no solo a Almazán, también podemos hablar de Enríquez o podemos hablar de Padilla en menor escala y desde luego Vasconcelos que fue el primero, con él sí tenemos algunas cosas aquí. Hasta llegar incluso, hasta Cuauhtémoc Cárdenas, obviamente, sí, sí. Chipinque, claro, y todavía la Huasteca también tiene los restos de una casa hizo muchos negocios. La revolución en ese sentido o el régimen post-revolucionario hizo lo mismo que Porfirio Díaz, aumentó el número de zonas militares, hizo que los generales tuvieran negocios, negocios sobre todo relacionados con terrenos y construcción para tenerlos más o menos apaciguados. Sí, en ese sentido no hubo cambio de Porfirio Díaz a los que a los que los siguieron. Entonces, querían controlar estos dos grupos, ejército y campesinos. Para los campesinos se hace el reparto de tierras, pero se hace un reparto de tierras muy peculiar en las zonas en las que todavía estaban armados, que no habían depuesto las armas, que todavía podrían formar un ejército particular o caciquil o caudillista, digamos. Y dice aquí el autor que era más por razones de lograr paz que por razones de justicia social como tal. Y otra vez me regreso con Luis Medina, entonces dice que se crea un grupo armado, que serían los agraristas, los famosos agraristas que invadían a los latifundios, que nos acaba de decir ahorita el doctor Guillermo. y que iba a ser adicto al gobierno y controlado desde el gobierno. ¿Cómo? Dándoles tierra. Entonces, fíjense aquí el problema fundamental del campo es que la solución que la Constitución daba de repartir tierras va a ser una solución con una influencia política determinante. Entonces, ¿cómo se da la tierra? ¿Cuánta tierra se da? ¿En dónde se da? ¿Y a quién se da? No va a estar determinado por razones económicas o técnicas de agropecuarias, sino va a estar determinado por razones de control político o de premio político o de castigo que sería parte del control, ¿verdad? Entonces, se les da la parcela ejidal y recuerden también una cosa bien importante. El ejido implica hasta Salinas de Gortari un usufructo un uso de la tierra pero no una propiedad de la tierra. No se podía comprar, no se podía vender. Se podía heredar si el que lo había recibido lo estaba cultivando permanentemente o si no lo cultivaba pero tenía una razón de peso como enfermedad grave o cuestiones así. y la única razón por la cual podía quitar aparte de no cultivarla más de dos años sin tener una razón era por cultivar marihuana por ejemplo o amapola pero nada más por lo demás ya era de él pero nunca era propiedad por lo tanto tampoco podía entrar en el sistema económico y tampoco podía ser la tierra aval de un préstamo en un banco. entonces por un lado se quiere proteger para que no pierdan la tierra y eso es bueno pero por otro lado pues se les ponen ciertas condiciones en cuanto a la cantidad de tierra disponible para cada familia con derechos a salvo como en relación a que pues es usufructo y punto. Claro como usufructo también el campesino podía decir a quien le dejaba esa parcela a la que él tenía derecho la única condición era que aquel o aquellos o aquellas a quien se los dejara deberían de cumplir lo que dice el artículo 27 que es no tener ninguna otra profesión y no tener ninguna tierra en otra parte de tal manera que no empezaran a acumular pero si cumplía estos dos requisitos se le podía dejar a quien quisiera o repartirlo que fue lo que muchos de ellos hicieron y entonces dan al traste con el sistema porque bueno si yo recibo 20 hectáreas es muy poco si las 20 hectáreas son fértiles y hay un poco de riego de vez en cuando pues alcanzo a mantener a la familia ¿no? pero si no pues ya empiezo con problemas y si además tengo voy a ponérselos fácil dos hijos no digamos diez ni no dos y se los reparto entonces cada uno tendrá diez hectáreas si las cosas siguen igual y ellos también tienen dos hijos ya el nieto ya va a tener cinco entonces el reparto en ese sentido no iba a satisfacer necesidades a largo plazo a largo plazo se tenía que seguir repartiendo a los hijos las mismas 20 cuando menos pero entonces venía el otro problema ¿cuáles repartirán? de qué tipo de qué calidad en dónde y siempre se tenían planes para ir a colonizar Quintana Roo o ir a colonizar qué sé yo alguna parte del país donde no hubiera suficiente población pero la gente no quería irse porque el clima que conocía la tierra que conocía los muertos que tenía y los parientes estaban en un lugar no en Quintana Roo y como que el campesino tiene mucho esta noción de arraigo el urbano tal vez sea un poco más migrante pero el campesino no a no ser que las circunstancias lo lleven ya no iban a ser campesinos más que a uno tal vez así es y algunos de ellos lo lograron pero muy pocos no atomizando es la palabra correcta sí y si además estaba el manejo político y si además estaba porque no se crea ningún banco de crédito aunque Calles crea un banco de crédito no lo hace para los ejidatarios sino para los pequeños propietarios y es hasta Cárdenas que empieza lo que después sería uniéndolo de Calles y Cárdenas el banco de crédito ejidal inmediatamente porque de nuevo era un instrumento de control político bueno entonces según Medina esto se puede probar lo que la firma se prueba porque casi siempre los primeros repartos de tierra estaban a lo largo de las vías de ferrocarril de esta manera el gobierno estaría vigilando o tendría quien le ayudara a controlar que no hubiera ya bandidos y todo a lo largo de las vías de ferrocarril que era una necesidad militar y estratégica recuerden que veíamos como el ferrocarril fue muy importante para los villistas por ejemplo fue muy importante también para el ejército federal cuando lo podía controlar y entonces tener control de por donde estaba circulando el ferrocarril era fundamental y luego otra cosa bien importante que en este primer periodo y de nuevo hasta Lázaro Cárdenas no se ataca a los grandes propietarios o no a muchos de ellos ¿por qué? porque se consideraba que ellos tenían todavía un peso económico un peso social y no se querían echar en contra a todos los grandes propietarios sino selectivamente y en cambio se le quita tierra a los que si cumplían casi con el artículo 27 que eran los pequeños porque esto era más fácil de manejar no le iban a presentar una resistencia al gobierno entonces es también una visión revisionista aunque todos los autores están de acuerdo que Calles Obregón Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez repartieron mucho menos tierras que Cárdenas poco señalan esto de que en realidad se les quita a veces a pequeños o medianos propietarios y finalmente qué hacer con este ejército había que quitar recuerden se tropezó con esto y de nuevo iba a suceder así con Obregón Obregón tenía bastantes ventajas sobre Juárez una es que él mismo había sido miembro del ejército como que el ejército respeta más a los que conocen de batallas y han estado ahí y no le han sacado el bulto y a los jefes civiles ni a Venustiano Carranza ni a Juárez así los aprecian ni todo pero no es lo mismo Obregón cumple las condiciones de caudillo que la vez pasada les di una serie de filminas que no vimos aquí porque no hubo tiempo sobre qué es el caudillismo de acuerdo con más de un autor por aquello de ponerles enfoques distintos entonces podrían sacar de ahí las definiciones de caudillo entonces lo que hace Obregón es hacer colonias militares agrarias que era la propuesta de Pancho Villa Pancho Villa cuando dice vamos a dar tierras no dice así al campesino dice a los que participan en la revolución y a sus viudas esos eran los que tenían derecho a tierra de acuerdo con Pancho Villa y eso es lo que hace Obregón ¿para qué? para que no caigan en el bandidismo como dice Luis Medina entonces también manda al Congreso una ley que dice todo aquel que peleó ya es parte de la primera reserva del ejército seguirá teniendo algunas actividades militares seguirá practicando de vez en cuando pero ya no le van a pagar más que por dos años fíjense que tan importante era controlarlos que todavía dos años después de la desmovilización ya teniendo su pedacito de tierra en su colonia agraria se les iba a pagar aún así va disminuyendo porque se les va a pagar la mitad de su sueldo entonces nos dice 452 generales 2.290 coroneles y 8.318 sargentos primeros y lo que sea después de coronel que yo nunca me he sabido la jerarquía militar así que perdonen nomás es que existen generales y pueden ser de varios rangos estrellas o yo que sé en Estados Unidos usan estrellas aquí no sé que se use ah no este ah bueno y todos los símbolos bueno se dice mucho que en México precisamente por la revolución había muchos más generales por cada soldado que en cualquier otro país de América Latina este y desde luego cualquier país normal que tenga su ejército profesional y si eso se afirma de los generales pues de los demás oficiales con mayor razón ¿no? en total se reduce el ejército en 40 mil miembros y quedan todavía casi 30 mil o sea que era un ejército de 70 mil que más o menos pues había sido así en el siglo XIX en las guerras y para poder hacer la diferencia entre estos que se hicieron en la práctica y un verdadero ejército que estuviera sometido al poder civil se reanuda la profesionalización del ejército el ejército porfirista era más o menos profesional en cuanto a sus jefes digamos casi todos habían pasado no solo por el colegio militar sino a veces por estudiar en academias en Europa en lo que ya entonces si era Alemania y Francia ¿no? entonces eso se recupera lo más pronto que se puede Obregón reabre el colegio reorganiza todo el sistema curricular del colegio militar y lo moderniza etcétera etcétera y entonces empieza de nuevo a tener profesionistas por decirlo así ahora Obregón termina en 1924 y su sucesión no fue fácil ¿por qué? porque de sus dos principales apoyos los dos querían ser presidentes Adolfo de la Huerta que le había reorganizado la hacienda pública que le había logrado el contacto con Estados Unidos gracias al cual se firmaron los tratados de Bucareli que mal o bien obtuvieron el reconocimiento de Estados Unidos y a partir de ahí la reinversión extranjera y ciertos arreglos políticos que fueron muy importantes en aquel momento por otro lado Plutarco Elías Calles había sido secretario también y tenía el control de el grupo políticamente más organizado del país en aquel momento que eran los obreros controlados por Luis Enemorones entonces Obregón se inclina por Plutarco Elías Calles tal vez porque confiaba más en él tal vez porque pensaba que lo podía mangonear por las razones que ustedes quieran en realidad no es muy claro y desecha Adolfo de la Huerta entonces de la Huerta se inconforma con las elecciones y hace la primera rebelión después de un periodo presidencial completo cumplido por un general revolucionario y en un principio tiene mucho apoyo pero después él no había sido general y de nuevo los que lo apoyan lo tienen como un frente porque en realidad están en contra de Obregón pero Obregón tenía la lealtad de muchos miembros del ejército tenía el prestigio de haberle ganado a Villa de haber derrotado a toda la incluso al propio Carlos General es que lo seguían y por lo tanto se pone inmediatamente en campaña y la rebelión del Aguartista se acaba La sombra del caudillo que vamos a ver hoy reúne en una sola novela en un solo como episodio sucesorio por decirlo de alguna forma tanto la rebelión del Aguartista como la rebelión posterior durante la reelección de Álvaro Obregón que también hubo una rebelión y la muerte incluso de Obregón entonces ahí podemos reconocer algunas de las figuras y obviamente que el caudillo que hace esta sombra es Obregón pero está reuniendo episodios que se dieron en las dos rebeliones la del 24 y la del 28 para el 28 obviamente ya la guerra Cristera tenía dos años un poco más entonces ahí se se complicaba bastante la situación de del país y Obregón obviamente en cuanto sale porque pues sufragio efectivo no reelección se había dicho la constitución del 17 pues decía que no se podía repetir el puesto de presidente ni de gobernador ni de senadores es más en aquel tiempo creo que ni diputados ni alcaldes ya después lo modifican pero Obregón aunque se retira no se retira según él estaba en su ranchito de la Quinta Chilla donde el pobre vivía de cultivar este pues garbanzos y algunas otras cosas para el mercado norteamericano y pues se llamaba la Quinta Chilla porque era un ranchito pequeño él no era latifundista ni nada por el estilo pero controlaba gran parte del Congreso y tan era así que logró que cambiaran la constitución igual que Porfirio Díaz para que hubiera reelección después de dejar un periodo que era el de Plutarco Elías Calles entonces él estaba ya planeando regresar a la presidencia y su planeación se vio favorecida por la guerra cristera porque al no poder calles controlara a los cristeros aunque tampoco los cristeros estaban quitando a calles del poder esto también es cierto era como un impas ahí ni uno acababa con el otro pero los cristeros no acababan con el gobierno de la república en general y la situación era muy compleja la gente católica pues estaba sufriendo lo que se llamaba para ellos la persecución pero esto hacía que no había misas que no había pues bautizos que no había en fin nada de lo que la iglesia ponía porque la iglesia a diferencia de lo que creemos fue primero la iglesia la que suspende el culto y luego el que persigue porque pues que fueran congruentes y si habían dicho que no había culto pues no había culto y punto pero bueno el hecho de que exista este hace que la candidatura de Obregón sea aceptable para otros facciones que no lo hubieran aceptado de otra manera entonces se vuelve a presentar como candidato en 1928 gana las elecciones al ganarlas es asesinado cuando se festejaba tanto su recién adquirida presidencia electa cuando ya es declarado por el congreso presidente electo y su cumpleaños y se le acerca León Toral dirá la historia oficial otros dirán es que tenía como cinco balazos y ninguno era la pistola de León Toral entonces había por ahí entre los generales que lo estaban acompañando gente interesada en que muriera de hecho tanto él como Calles habían sobrevivido a más de ocho atentados cada uno contra su vida organizados en términos generales por la Liga de Defensa de la Religión que era esta rama de la acción católica y Caballeros de Colón y demás que estaba tratando de defender pues la postura de la iglesia católica en este momento entonces aquí pues empezamos a ver la película ¿no? Yo creo que sí revisando la sombra del caudillo platicaba yo con Betty que es muy difícil seleccionar una parte de la película porque los eventos que la constituyen pues están tan bien engarzados y tan difíciles de separar que presentar un segmento de la película es realmente muy poco representativo tampoco es posible verla completa porque es una película que dura más de dos horas pero sí creo conveniente ver una pedazo largo una quizás una hora o 45 minutos que es muy representativo porque en la primera parte de la película es donde se plantean toda la serie de acontecimientos y de acciones que tienen consecuencias y que evidentemente pues estas consecuencias van a ser trágicas algo que también quisiera yo resaltar un poquito con la cuestión cinematográfica es que a partir de la revolución la vida política mexicana se vuelve cada vez menos frecuente en las pantallas es decir los acontecimientos políticos los eventos políticos y las figuras públicas cada vez con menos frecuencia aparecen en las pantallas por muchas razones la 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 película La sombra del caudillo es creo que un ejemplo muy interesante de esto porque es una película que sufrió una censura no oficial como muchas de las censuras que han sufrido diferentes películas y otras manifestaciones artísticas pero particularmente en el caso del cine películas que han sido censuradas o que han sido de alguna manera escondidas por algún tiempo y las razones son muy difíciles de establecer y requeriría un tiempo muy largo pero en síntesis la censura que recibió esta película tiene que ver evidentemente con su trama y con los personajes que aparecen de una manera bastante explícita aunque no sé no son los nombres pero son muy fáciles de reconocer esos personajes en la historia la película está basada como mencionó Beatriz en una novela de Martín Luis Guzmán que se llama igual La sombra del caudillo que fue publicada en Madrid en los años 30 él estaba exiliado en España cuando publicó esta novela sin embargo y la novela aunque fue de alguna manera difícil de que de que se publicara en México nunca hubo una prohibición concreta pero la novela no se editó durante muchos años ya para 1959 fue el año en que se filmó la película la novela se podía adquirir y conseguir fácilmente en el país sin embargo la película se filmó y se llegó a estrenar se llevó a festivales internacionales incluso ganó un premio en un festival que existía en aquella época el festival de Carlo Vivari en lo que hoy es la República Checa pero después de esos premios es cuando sobreviene el acontecimiento de censura en realidad no ha habido en este caso como en otros una censura tácita explícita no hay un departamento de censura en esos años como si lo hubo en muchos años asociado a la Secretaría de Gobernación pero en 1960 que es cuando la Sombra del Caudillo se debía estrenar comercialmente no existía un departamento que se llamase departamento de censura lo que sucede es que y esto es historia prácticamente de tradición oral porque todos los historiadores de cine lo cuentan pero nadie dice a mí me lo contó fulano se habla de un grupo militar se habla de de un sector del ejército que se sintió y así así se dice siempre se sintió o sea que ni siquiera hay declaraciones expresas un grupo que se sintió agredido por los eventos que la película presentaba y por lo tanto la película simplemente y además desaparece una desaparición que también es muy curiosa porque no hay registro de que nadie la haya buscado Julio Bracho que fue el director se negó a hablar de ella en todas las oportunidades que tuvo de hablar de ella en declaraciones de su hija Diana Bracho a la biografía que le escribieron hace algunos años señala ella que ese evento le causó muchos problemas a su padre y que de alguna manera fue la causa de su decadencia como persona y como artista aunque Julio Bracho murió 18 años después de la película o sea que hay muchos mitos alrededor también de esta cinta que de alguna manera la convierten en la película maldita del cine mexicano la película no volvió a aparecer en ninguna pantalla hasta el sexenio de Salinas de Gortari de una manera muy curiosa la película reaparece se exhibe en la Cineteca Nacional en una exhibición muy rápida casi casi como diciendo bueno vamos a pasarla ya ahí está pasemos del trago amargo quienes la vieron afirman que la copia de la película estaba en muy malas condiciones y que probablemente era una copia en 16 milímetros un formato que indica que no era el original definitivamente sin embargo Televisión Azteca la llega a transmitir en algunas veces y conserva una copia flamante que es la copia que tenemos aquí esa copia nos llegó por azares del destino de Televisión Azteca y algo que le comentaba yo a Beatriz es que es de tan buena calidad la copia que soporta copias y las copias quedan de muy buena calidad o sea que el material original debe existir de hecho acaba de salir el DVD lo acabo de conseguir el fin de semana editado por Estados Unidos y la calidad de la copia del DVD es muy inferior a la del VHS o sea que hay mucha mitología también alrededor de esta película en el sentido de que toda esta historia que les acabo de platicar así está platicada los autores mencionan situaciones pero nunca no ha habido una investigación formal respecto de La Sombra del Caudillo sí sí el general Serrano es el que y editaron de todos estos reportajes es un libro editado con un proceso que se llama La Sombra del Caudillo en donde viene también documentación muy buena con entrevistas generales de la Sombra del Caudillo y de los escuelos hay algún documento excelente uno de ellos es el artículo de la Sombra del Caudillo que publicó un proceso donde narra sí y viene también una entrevista con el artículo en donde dice quiénes son los personajes quiénes son los personajes exactamente lo interesante es que el mismo García Riera luego se contradice porque en la en la publicación de la de la todo lo que lo que lo que en aquella aquella primera edición que también está muy plagada de hay diferencias porque cuando cuando García Riera publica su primera su primera edición la tecnología con la que contaba García Riera para revisar muchas cosas pues era muy rudimentaria partía mucho del recuerdo ya en la segunda edición cuando parte de la revisión de materiales concretos en video empieza a desdecirse y algo que es muy interesante es que en la segunda edición que publica casi 20 años después de su enciclopedia no menciona absolutamente nada de lo que menciona en la primera con respecto a la sombra del caudillo o sea como que hace a un lado toda la serie de afirmaciones que tenía muy sustentadas en la primera enciclopedia y como que se desdice y dice bueno no me consta y entonces mejor no lo digo una cosa yo no estoy seguro que García Riera haya hecho el clip no da la impresión o sea a García Riera yo ya le he encontrado varios errores y la otra que quería pensar es que la sombra del caudillo se exige en cine aquí en Monterrey sí sí porque sí se estrenó se estrenó comercialmente antes de los festivales pero se suponía que después de los festivales y que ganó premios iba a recibir una una ah ok en la ah ok o sea ya en la época de los 90 sí porque en la versión original o sea en los años 60 se supone que se estrena o sea tiene un pequeño estreno se manda a los festivales regresa premiada y ahora sí ya venía y ya no se enlata pero aquí se exhibe cine un día nada más pero ha circulado mucho en video yo me acuerdo que aquí la vino a exhibir Gustavo García y luego bueno la copia que yo tengo es la misma y el DVD lo acabo de conseguir en Saharis editado en Estados Unidos que es una cosa muy muy interesante bueno no es tampoco así porque muchas películas mexicanas están editando en Estados Unidos primero y otras aquí o sea no hay una lógica porque por ejemplo del cine de Tintán la mitad está editado allá y la mitad está editado aquí y no hay ninguna lógica al respecto o sea puede ser casualidad pero bien vamos a ver la cinta porque creo que es muy importante que dado que es una película muy polémica es de 1960 aunque los eventos son de los años 20 que son ¡Gracias! 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 No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Y se cita para el jueves 8 a las 11 de la mañana. ¡Gracias! ¿Qué rumbo lleva, compañero? Voy a la Secretaría de Guerra. ¿Quiere usted que lo lleve? Gracias. ¿Usted cree que mi general Aguirre aceptará su candidatura a la presidencia? Yo sólo soy amigo del general. No soy su confidente político. ¿Qué? Qué es así. ¡Gracias! ¡Gracias,esso! ¡Gracias! 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 ¡Sale la cámara es un triunfo! ¡Vámonos! ¡Hablaremos en el coche! ¡Pien sabes que hoy tengo una cita a la que no pongo un saludo! Yo puedo llegar tarde. Con Rosario. Sí, con Rosario. Entonces que tú convencerás a Olivier de que no puedo aceptar mi candidatura a la presidencia de la República. Por supuesto. Y que él y todos los del bloque deben sostener a Jiménez, que es el candidato del caudillo. También. Con los mismos argumentos que acabas de exponerme, con los mismos. ¿Seguro? Seguro. Entonces hasta mañana. Hasta mañana. Vuelvo a recordarte mis recomendaciones de esta mañana. ¿De esta mañana? No fingas. Ah, lo de Rosario. Sí, lo de Rosario. Era lástima. Pareces niño. ¿Lástima de qué? Que no tiene defensa alguna. De que vas a echarle a lobo. Hombre, yo no soy lobo. Tú no se entiende. Pero el lodo vendrá después. Mira, te prometo una cosa. Yo no pondré nada de mi parte para que suceda lo que tú sospechas. Ahora, si el asunto viene solo, me lavo las manos. El asunto no vendrá solo. No. No. Gracias. ¿Sube usted o bajo yo? Claro que baja usted. ¿Cuándo dejará de preguntarme eso mismo? ¿El día que consienta en subir? Sí, ¿eh? Pues no será nunca. ¿Nunca? Nunca. Muy bien. Entonces, nunca. Nos conformaremos como hasta aquí, con pasear bajo los árboles. Nos conformaremos con los árboles. ¿Y le parece a usted pozo? Sí y no. ¿Por qué no se decide usted a ser mi novia de una manera franca y valerosa? Y tiene usted el descaro de preguntármelo. ¿Descaro? ¿Porque soy casado? Supondrá que para algo trajimos el divorcio de los hombres de la revolución. No lo dudo. Pero no para que ustedes, los revolucionarios, tengan a un tiempo esposa y... y novias. Tiene usted razón. Mientras seamos amigos de un modo tan delicioso, al ser novios, ¿qué añadiría? ¿Qué tendrá el ajusco que no se cansa usted nunca? Lo miro porque me gusta. Bonita manera de contestar. ¿Y por qué le gusta tanto? Porque sí. Razón de mujer. Y no soy yo mujer. Pues por eso, ni más ni menos es por lo que me gusta el ajusco. Porque soy mujer. Más que los dos volcanes. Más. No lo creo. Porque usted es hombre. Oh, nada tiene que ver eso. ¿Cómo puede preferir ese monte tosco y negro a la hermosura luminosa de los dos volcanes? Y si no, mírenlos y comparen. A usted, señor general, le gustan los volcanes porque tienen alma y vestidura de mujer. A mí no. A mí me gusta el ajusco. Y me gusta por la razón contraria. Porque es, de todas las cosas que conozco, la más varonil. ¿De todas? De todas. ¿Sin excepción ninguna? Ninguna. ¿Quiere usted decir que el ajusco es más varonil que yo? Qué presuntuoso compararse con el ajusco. Si usted fuera el ajusco. Si yo fuera el ajusco. No, nada. No sé lo que iba a decir. ¡Oh! No quiero venir. No, no subo. Suba usted, le doy mi palabra de honor que no va a suceder nada. No durará mucho, Chubasco. Entonces podrá usted bajar. No quiero que estemos mucho tiempo aquí. Vámonos, ve despacio. Si le parece a usted que está demasiado oscura, encenderé la luz. No, no, así estamos bien. Oh, quita, está helándose. Gracias. ¿Se siente mejor así? Sí, bastante mejor. Rosario. Y me dio usted su palabra de honor. Si usted me lo ordena, me bajo del coche inmediatamente. ¡Gracias! 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 Ya usted sabe, General Aguirre. Usted cuenta conmigo para todito lo que se le ofrezca. Palabra sin recámaras. Y si alguien le dice que yo hablo con el general Jiménez, tome la broma, que de hacerlo es tan solo por no darle pie a los otros para que puedan sospechar. Usted sabe cómo hay que irse bandeando en estos negocios. y si alguien le viene con el chisme de que yo hablo con el general Aguirre, tómalo a broma, que de hacerlo es tan solo para que los otros no puedan sospechar. Ya sabe usted cómo hay que bandearse en estos negocios. Usted ya sabe, mi general Aguirre. Usted cuenta conmigo para todo lo que se le ofrezca. De veras, sin recámaras. Y si le vienen con el chisme de que yo hablo con el general Jiménez, tómalo a broma, que de hacerlo es tan solo por no dar pie a que los otros puedan sospechar. Usted ya sabe cómo hay que irse bandeando en este negocio. El ejército nos pertenece como un solo hombre. Si quisiera yo ser presidente, en mi mano estaría el conseguirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no debe tardar el general. Ya tiene más de una hora de retraso. Ustedes distribúyanse en las mesas para mantener los ánimos. Yo me encargaré de Aguirre y de los otros generales. Como tú digas. Es preciso hacer sentir al general Aguirre en esta comida que el bloque radical tiene un profundo entusiasmo por su candidatura de aquí a la presidencia. Nosotros estamos con Aguirre. ¿A qué licenciado este? Ahí viene ya. ¡Péganse! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, mi querida! ¡Buenas tardes, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Aguirre! ¡Gracias! No recuerdo, general, si este es el coñac que le gusta. Lo recuerda a usted, Olivier. Usted lo descuida a detalle. ¿Así lo cree usted? Veo que me ha sentado entre los generales Reyes y Elizondo. Por ser dos viejos amigos suyos. Con importante mando de tropas cada uno. Bueno, en todo caso, eso será porque usted, como ministro de la guerra, así lo ha querido. Pero en eso yo no tengo nada que ver. Y ahora que me acuerdo, ¿de cuándo acá vienes tú a México sin mi permiso y te atreves a no presentarte en la Secretaría de Guerra? Pues, ¿pa' qué, pues, buscarte en el ministerio? Si sea, Aguirre, que donde te calles en las tabertas. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene usted muchos motivos para sentirse satisfecho, mi general. Los tengo, licenciado. La sopa de cebolla y el arroz con mole estaban exquisitos. Ya le dije, licenciado, que con Aguirre, ándese con cuidado. Pero la ironía sin agresividad es una de las cualidades que siempre he admirado en mi general. Yo, personalmente, pienso que es una cualidad que debe tener todo gobernante de México. Eso es muy cierto. ¿En qué te basas para creer que sea cierto? Y más y menos con el caudillo. Todos nosotros sabemos, y tú también, que armase de la ironía. Mi general Elizondo tiene razón. Y no es que lo piense yo, mi general. Es la opinión del partido radical progresista que me honro en presidir. Por eso pienso también que otros aspirantes viables a la presidencia nunca llegarán, porque les falta esa cualidad que, repito, tanto admiro en usted. Como Hilario Jiménez. Hilario tiene muchas otras cualidades. Nadie las niega, mi general. Hablábamos solamente de la que no tiene el general Jiménez para luchar por la próxima sucesión presidencial. Por la próxima, mi general, que también será la nuestra. ¿A qué, licenciados estos? Todo han de propalarlo. Pero hablemos claro, Azcaná. ¿Es que Aguirre ha contraído el compromiso de no lanzarse él? No, no tiene compromiso alguno. Ah, entonces vuelvo a decirlo. Se está dando importancia. Tampoco es eso. Pues entonces lo otro. Nos está engañando a todos. Yo le aseguro a usted que Aguirre, al menos en este caso, es sincero. Se da cuenta de que puede ser candidato. No duda de que empeñándose su triunfo estaría seguro, porque él mismo dice que Hilario Jiménez sin popularidad no sirve ni para candidato de los imposiciones. Pero también sabe que de aceptar iría derecho al rompimiento con el caudillo, al choque con él, a la guerra abierta contra el hombre que hasta hoy ha sido su sostén y su jefe. Y eso ya es otra cosa. A su amistad y a su agradecimiento repugna el mero anuncio de tal perspectiva. Respetemos sus escrúpulos. Agradecimiento. En política nada se agradece puesto que nada se da. Y un político, conscientemente, nunca va en contra de su interés. ¿Cómo puede entonces agradecerse? Como usted quiera. Pero el caso es que Aguirre no lo entiende así. Y ahora hablamos de Aguirre. No es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Como lo estoy viendo. En política no hay más guía que el instinto. Y yo por instinto sé que Aguirre no es sincero cuando rechaza su candidatura. Sé más todavía. Sé que pronto la aceptará. Aunque no tan pronto que sus negativas de ahora, falsas como son, nos debiliten. Y eso es lo que más me indigna. De cualquier manera, no crea usted que hay un gallo. Yo se lo garanjo. ¡Gracias! ¡Pasen, señores! ¡Miren quién llegó! ¡Muchachas, vengan! ¡Niñas! ¡Salgan, que ya tenemos mesitas! ¡Qué milagrote! Vine a verte Aguirre, pero no estabas. ¡Castula! ¡Sí, señor! ¡Dile a la señora que cierre la casa por mi cuenta! ¡Sí, señor! ¡Dame mi cerveza! ¡Que traigan cervezas, tequila y una botella de coñac Genesis para mi general! ¡Mucho, mi diputado! Así tan arregladita, ¿me gustas más? Ni le haga, mi general. Si a usted la que le gusta es la mora. Pero tú sabes quién le gusta más a ella. ¿Qué milagro, mi general? ¿Viniendo a ver a la reina de esta casa? Pues, ¿dónde andaba, mi hijita? Mi diputado, ¿por dónde salió el sol? Venimos a un gran acontecimiento. ¡Ay! No me digan que hoy es el santo de mi general. No, si hoy no es San Ignacio. Hoy es San Ignacio para el partido radical, señora. No lo entiendo, mi Dios. Quiero decir que mi general casi ha aceptado ser el candidato de nuestro partido para la presidencia de la república. ¡Ay, Dios lo quiera! ¿Qué hará por mis niñas? ¡Ja, ja, 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 ja! No coma ansias, Olivier. Recuerde que en México la palabra casi es una distancia muy larga. O muy corta, mi general. Es una palabra de esas que los mexicanos usamos como una ilusión. como cual, mi general. ¿Cómo enadita? Ya sabes cómo se consuelan los que no se sacan la lotería. Por nedita le pegó al gordo. ¡Por el gordo, mi general! ¡Gordo, aquí te hablan! A sus órdenes, mi general. ¡Ah! Yo por eso contar quiero las cosas con calma Y cantar con toda mi alma lo que piensa la nación ¡Ay, caudillo! ¡Ay, caudillo! No les pintes a las gentes un topillo Respeta el voto popular, olvida ya esa ambición Que nada ganas con ganar a base de la imposición ¡Ay, Aguirre! Nacho Aguirre Candidato de todita la nación Pon cartucheras al cañón Demuestra siempre tu valor Cuellas sin votos dio mi corazón ¡Aplausos! 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 Quería hablarle dos o tres palabras a propósito del entredo electoral Lo escucho No son más que dos o tres declaraciones Las suficientes para que tanto usted como yo Estemos en guardia contra la incidia de los chistes ¡Muy bien, muy bien! A ver... En estos días han estado a quitarme uno tras otro Casi todos los gentes colmando de fuerzas Me lo habían dicho Y los más de ellos por no decir absolutamente todos Que me han ofrecido su apoyo en caso de que yo aceptase mi candidatura ¡Ajá! Yo... Si eso es ¿Usted qué piensa? Yo les he respondido lo que usted ha de imaginarse Que no me creo con tantos merecimientos Ni tengo tampoco esa ambición Muy bien ¿Y qué es usted lo mismo? Lo importante está ahí Si solo pensara mi general No lo diría ¿Cómo? Se me figura Vamos, veo que no me entiende usted Lo que yo le pregunto a Aguirre No es si en efecto piensa usted lo que acaba de decir Le pregunto si piensa Lo que respondió usted a sus partidarios Dos cosas bien distintas O no me explico Sí, mi general Ahora comprendo Pero yo le protesto a usted con la mayor franqueza Con la franqueza que usted me conoce y me ha conocido siempre Que las dos cosas que usted distingue se reducen aquí a una sola Hablando con mis partidarios pensaba exactamente lo que digo hoy Que no me creo con méritos para sucederlo a usted en su puesto Ni me dejo llevar por tales aspiraciones Así se lo he hecho saber a los propios generales A quienes debe usted creérmelo Les he pedido que dé su apoyo a cederá Lo de su falta de merecimientos lo entendería yo mejor Si en esto no estuviera mezclado el general Jiménez Porque yo ya sé que usted Acaso por motivos dignos de besarse Cree superar en muchos conceptos a su contrincante ¿Cómo explicarme entonces que la candidatura del otro Le parezca a usted más aceptable que la suya propia? Primero, porque es público y notorio que él sí aspira a ser presidente Y segundo... Segundo... Porque... Porque es posible y aún probable que la benevolencia de usted lo ayude en su deseo No sería yo sino el pueblo No, 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 no... No creo... No, no, no... No sería yo sino el pueblo. ¿Volvemos a la Secretaría, mi general, o lo llevo a su casa? A casa de Nosario. ¿Verdad? ¿Verdad? Cisneros, localice mi diputado Ashcaná González y dígale que me venga a buscar a casa de Rosario. ¿Verdad? ¿Sucede algo grave? No. Ya sabes que a mí no me engañas con un no. Me basta mirarte a los ojos. No debo mezclarte en mis asuntos políticos para nada. En medio de tanta falsedad y tanta basura, tú eres lo único limpio que tengo. Y no quiero salpicarte con mi lodo. Pues aunque no sigas, mi vida es la suya y caminaré por el lodo si por el lodo basta. ¿Verdad? No. 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 slave, no. a qué atenemos. Tienes años de absoluta disciplina, de obediencia, de sumisión a su voluntad política que ha sido siempre la mía. Y todo para qué. Para que un rumor y una intriga le ofrezcan más crédito que mi palabra leal y franca. Políticamente, el caudillo tiene razón. Políticamente no es punto político entre él y yo, es punto de amistad, de compañerismo. Eso es un error. En el campo de la política la amistad no figura. No subsiste. De los amigos más íntimos nacen en política los enemigos acérrimos, los más crueles, los que se destrozan y se matan. Sus filosofías no vienen al caso. Al revés. Vienen al caso perfectamente. Te explican por qué el caudillo, tu jefe y tu amigo, está a punto de dejarle servir. En su deseo de hacer presidente, Hilario Jiménez, tú le estorbas. Y se dispone a eliminarlo. Tú sabes que no le estorbo. Y que acepto sin la menor reserva a Jiménez como sucesor de él. Yo sí, por supuesto. Pero yo lo sé porque lo creo. Él, como no lo cree, no lo sabe. Él no me cree porque no quiere creer. No lo cree el caudillo porque se imagina que tú sabes lo que él haría en tu lugar. Y gira hasta lo último para no perder las ventajas que te da tu carácter de ministro de la guerra. ¡Muy bien! Si es así, mañana dimito. Renunciar ahora no remediaría nada. El caudillo solo creería que ya te sientes bastante fuerte. En resumen de cuentas, ¿tú qué consejo me das? Yo solo veo un camino. Que hables con Hilario Jiménez y que le demuestres que eres partidario suyo. Si logras que te crea, él convencerá al caudillo. Y si no me cree... Si no te cree... Cancele todas las audiencias. Y haga pasar al general Aguirre que espera en el privado. Sí, señor ministro. Vengo a que aclaremos Parás. Dos compañeros de lucha tienen el deber... ...de entenderse o si no... ...de saber al menos por qué se aparta en este combate. ¿Estás de acuerdo? Sé que contigo se puede hablar claro. No ignoro que puedo lanzarme a la lucha por la presidencia de la República. Pero te declaro también que las posibilidades de ser presidente no me seducen. Por lo tanto, no te sorprendas. Me dispongo no a luchar por mi candidatura, sino a dejarte dueño del campo. Y aún a hacer, si de mí depende, que se organicen en tu apoyo... ...en los elementos que ahora me postulan. Si tienes alguna razón para suponer que lo que te digo no es verdad, quisiera oírla. Razones tengo muchas. Dímelas. Sería muy largo. Dime las principales. Mi primera razón para no creerte... ...es que no veo la causa que te obligue a rechazar una candidatura... ...que según tú mismo afirmas, te ofrecen de todos lados. Bueno, las causas son varias, pero no más necesitas conocer una. No aspiro a ser presidente porque me consta que el caudillo te apoya a ti y no a mí. Y aún cuando considero que este apoyo no es un obstáculo insuperable... ...prefiero detenerme por razones afectivas. Oponerme a ti sería oponerme al caudillo. Desconocerlo, negarlo. Y eso es justamente lo que nunca haré por aficiones chicas ni grandes. ¿Y tus deberes para con el país? Estamos hablando con el corazón en la mano, Hilario. No con palabras para engañar a la gente. Ni a ti ni a mí nos reclama el país. Nos reclaman los grupos de convenencieros que andan en busca de un gancho de donde colgarse. Es decir, dos o tres docenas de politiqueros. Deberes para con el país. Franqueza por franqueza, yo no creo lo mismo. O no lo creo por completo. Si hay politiqueros, donde menos los veo ahora es en mi bando. Politiqueros son Olivier Ferst y sus radicales progresistas. Y Azcaná con su liga revolucionaria de estudiantes. Pero ellos no están conmigo. Conmigo están las masas. Los obreros, los campesinos. Respecto a Azcaná González, te equivocas. Conmigo no es político, es amigo. De todos es el único que no me ha aconsejado que acepte mi candidatura. Pero en fin, dejemos esto que no tiene mayor importancia, como tampoco la tiene el que tú te creas que traes detrás de ti a las masas, porque así te lo han hecho creer las dos o tres docenas de bribones que explotan a las organizaciones obreras y el nombre de los campesinos. No, no me interrumpas. No me interrumpas. Si vine a decirte la verdad, justo es que oigas las verdades. Tú y yo digo, no tenemos por qué engañarnos, puesto que conocemos el juego por dentro. ¿Tienes alguna otra razón para no creerme? Si no aceptas tu candidatura, ¿por qué no lo declaras oficialmente? Porque hasta hoy tampoco me la han ofrecido oficialmente. En cuanto alguien lo intente, ten por seguro que lo haré. ¿Cuáles son las otras dudas? Estoy al tanto de la labor que haces entre el ejército. Quien lo asegure, miente. No se afirma que la labor la haces tú, pero sí que la hacen otros en tu nombre. Posiblemente la hacen, pero sin mi autorización, sin mi conocimiento siquiera. El hecho es que la hacen. ¿Quiere decir que le das más crédito a las sablillas de los chismosos que a la aclaración honrada y espontánea que he venido a traerte? Hablando con franqueza, Aguirre, este paso tuyo de venir a verme, tú que eres tan levantado, tan soberbio, también me hace cavilar. Si te propusieras engañarme, qué mejor medio de hacerlo. No columbro, por más que lo pienso, el resultado que persigues. Convencerte a ti de la verdad para que tú se la hagas ver al caudillo. Pero por lo que voy descubriendo, todos mis esfuerzos son inútiles. Parece existir el empeño de empujarme por un camino que no quiero andar. Digo la verdad y no me la cree. Yo no te empujo a nada, absolutamente. Tampoco me niego a que lleguemos a un acuerdo. Pero una prueba que está a la vista solo se destruye con otra prueba que la supere. ¿Me comprendes? Si esa prueba me la das, yo estoy dispuesto a aceptarla como buena. Te daré todas las pruebas que quieras, siempre y cuando no me humille. Muy bien. Por principio de cuentas, quitarás al general Elizondo el mando de tropas en el Estado de México. Haz allí al general que yo te indique. Si el presidente me pide ambas cosas, lo haré. Él es quien dispone de las tropas. Yo solo obedezco. Aquí se trata de una cosa muy distinta. Ya sé que el presidente puede quitar el mando de tropas a Elizondo. Pero también puede ser que Elizondo, en vez de someterse a la orden, se levante en armas. Y con él probablemente Encarnación Reyes en Puebla, Ortiz en Oaxaca y Figueroa en Jalisco. Por eso lo que yo te pido es que Elizondo sepa que tú mismo le quitas el mando de tropas. Como única manera de probar que eres mi partidario. No mi contrincante. ¿Y no hay nada más? Sí. Que el Partido Radical Progresista me proclame su candidato. Y que si no lo hace pronto, pondremos un plazo prudente, entonces me dejará sobrar a mi modo con Olivier Fernández, con Azcana y con los otros líderes. En resumen de cuentas, me pides que te entregue a mis amigos. Que te los venda a cambio de un poco de cordialidad. Pides mucho más de lo que soy capaz de hacer. Dejaremos que los sucesos corran. Si te basta, renunciaré inmediatamente a la Secretaría de Guerra. Eso no es nada. Si renunciaras, tus partidarios se sentirían más fuertes. No, no me basta. Conformes. Entonces, hasta aquí hemos ido, amigos. Hasta aquí no. Ya va para meses que dejamos de hacerlo. En resumen, ante la renuencia de Aguirre para aceptar su candidatura, debemos volver los ojos hacia mi general Hilario Jiménez antes de que sea tarde. Y a todos ustedes deben saber que cuatro diputados se han pasado al grupo hilarista. Y así la lucha electoral en el Congreso será muy difícil. ¿Cuatro diputados? ¿Y por qué, licenciado? Todos sabemos que en México, como dice el caudillo, no hay general ni político que se resista las caricias del tesorero general. Lo que usted propone, licenciado, es un paso demasiado audaz. Sí, general. En extremo audaz. Me escucho. ¿Cuáles, me dice, son las proposiciones que va a hacerme el partido? El partido radical progresista se compromete a sostener la candidatura del general Hilario Jiménez a la presidencia siempre que el candidato garantice a dicho partido los tres siguientes puntos. Primero, los dos tercios del número total de curules en el futuro Congreso Federal. Segundo, el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y tercero, la mitad de las carteras del futuro Gabinete. Acepto el pacto en principio. Si bien señalo como condición previa que ustedes me den alguna prueba práctica de la sinceridad de sus móviles. ¿Le bastaría que la convención del partido próxima a reunirse en Toluca bajo los auspicios del gobernador Catarino Ibáñez lo proclamara a usted candidato a la presidencia de la República? Me bastaría por ahora. Sí. Ahí estaré. Muy bien, general. Qué bueno que llegas, Catarino. Justamente en este momento estaba pensando en ir a verte a Toluca. Pues sí por eso, Beco. Para informarte de la convención de pasado mañana. ¿Diste instrucciones claras a los delegados? Tal como tú me las indicaste, ya sabes que para eso me quito solo. Tendrás una convención hilarista hasta las cachas. Eso es justamente lo que quería saber. Porque acaba de citarme para mañana el general Jiménez. Pues puedes asegurarle que la convención de Toluca lo designará candidato a la presidencia de la República. General, recibí su recado urgente para venir a verlo. La convención de Toluca está lista para mañana. Y todas las instrucciones han sido giradas de acuerdo con lo que hablamos. Siéntese. Usted sabe, diputado, que yo siempre cumplo lo que prometo. Por eso mismo nunca ofrezco imposibles. He estudiado a conciencia sus proposiciones que al principio tuve por aceptables. Hoy veo que no lo son. Y las rechazo. ¿Y la convención de mañana, general? La convención no está hecha. Todavía puede usted con la misma mano con que la inclinaba hacia mí hacerla que vote en favor de otra persona. De Aguirre, por ejemplo. De Aguirre. Eso también es verdad. Tienes que hacerlo. ¿No me pidieron una convención hilarista? Pues ahí la tienen hasta la mera peca. Es preciso sustender la convención. No, ni dónde. Toluca está que revienta a estas horas con las delegaciones de todos los pueblos. La música ya está contratada. Y ya han de estar llegando los indios de las haciendas para la manifestación. Ya casi todos están pagados. Bueno, pues todo eso se pierde. ¿Y también se pierde mi reputación política? ¿Con qué pretexto razón salgo diciendo ahora que no hay nada de lo dicho? Es preciso dar marcha atrás. Y no te me indisciplines, Catarino. Porque gobernador y todo te meto en orden. Lo que importa no eres tú, sino el partido. Y el partido necesita sacar candidato a Aguirre y no a Jiménez. Pues no se me ocurre más que un remedio. A ver qué te parece. Suspende la convención en el teatro, pero haz la manifestación. No podemos perderlo todito. Echen discursos. Todo depende de la clase de discursos que echen. A los jefes de las delegaciones les diremos que no echen vivas por Jiménez, sino por Aguirre. Y como apenas van a ser las nueve. Y la manifestación está convocada para las once. ¿Qué te parece si aprovechamos el tiempo para ir a visitar mi estable y mis vacas? Luego iremos a ver tus vacas y todo lo que quieras. A luego. A luego ya no habrá tiempo. Si lo que pasa es que te importa poco conocer mi negocio, no diré ni una palabra más. Haré todo lo que tú quieras. Me extraña que pienses eso, Catarino. Tú sabes que todo lo tuyo me interesa como mío propio. Verás que ordenaré. Siempre me he dicho para mis adentros. Cuando vea esto el bien, se va a morir de envidia de mis riquezas. Si tanto te importa, lo haremos. Vamos a conocer tus vacas. ¿Qué? ¿Qué les parece? A ver, míster. Dígales usted a estos señores, ¿cuánto nos costó ese semental? Dos mil libras estas lenas. Ja, ja, ja. ¿Y cuántos toros como este tiene mi general? Como este ninguno. Que se le acerquen varios, como unos 18, 20. También muy finos. Costán, jersey. Y varios, ¿eh? Y unas 600 vacas. Pero es muy rico, Catarino. No, ni dónde. Esto es todo lo que tengo. Aquí tengo invertida todas mis utilidades. Confiésanos cuánto dinero vale todo tu negocio. La verdad, la verdad. Te aseguro que no pasa de 400 mil pesos. Ya les dije que es todo lo que tengo. Vámonos que ya va siendo hora de la manifestación. Vámonos que salieron aquí. Dos mil y seis meses de suerte, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pues comida para vos! ¡Vengan, muchachos! ¡Vamos a comer barbacoa al mejor restaurante Toluca! ¡Vamos! Yo no paso por esa mentira escandalosa. Ni Hilario Jiménez ni nadie es todavía candidato oficial de nuestro partido Tienes razón, Olivier Si quieres, mando bajar el anuncio Ahora que no veo la razón para que te enojes ni que desprecies mi invitación por tan poquita cosa Si no es que me enoje ni que desprecies tu invitación Pero exijo que ese letrero se destruya Está bien, se destruirá como mandas Ahora que si lo permites, lo dejamos nada más mientras dura la comida Servimos ahora el mole, mi general No, amigo, el mole después Y el vino de las cajas grandes, señor gobernador Claro que si, amigo de todos los vinos ¿Quién se atreverá a decir que nosotros no sentimos a fondo la revolución? Estuviéramos comiendo aquí tan contentos Sin haber asistido antes al convite del pueblo No seas farsante, Catarino ¿Farsante yo, Olivier? Sí, tú, farsante Porque todo lo que estás diciendo es mentira y tú sabes que es mentira Yo no he dicho ninguna mentira, Olivier Te aseguro que el guacamole que se les puso a los tacos de los compañeros que están comiendo en el jardín Es igualito a este que vamos a comer ahora nosotros El guacamole puede que sea igual Pero la mentira consiste, general, en que llame compañeros a esos pobres indios Si son nuestros compañeros, ¿por qué a ellos les da huesos y tortillas martajadas para que coman en el suelo Mientras a nosotros nos trata tan régiamente? A ellos les damos lo que son capaces de apreciar Nosotros comemos de acuerdo a nuestras costumbres ¿Tus costumbres? Por supuesto, Olivier Catarino tiene razón Así de hecho ¡Viva mi general Catarino Ibañez! ¡Viva! ¡Viva Toluca! ¡Viva! ¡Viva mi gobernador! ¡Viva! Gracias, gracias, hijos, por la justicia Bueno, pues ¡salud! ¡Salud! ¡Salud, general! Aquí mi amigo Olivier Fernández Que es buen revolucionario como todos ustedes Bueno, digo bueno, aunque antes haya sido Catrín Me dijo la semana pasada Que teníamos que sacar candidato a mi general, Hilario Jiménez ¡Muy bien! Pero en la mañana me dijo que ya no Que habíamos de sacar candidato al ciudadano general Ignacio Aguirre ¡Muy bien! Y yo, compañeros Les pregunto como revolucionarios conscientes y honrados Al chaquetear de ese modo mi amigo Olivier ¡No da pruebas! De que si yo soy un farsante ¡Él! ¡Quiero decirlo Es más farsante que yo! ¡Susperador Olivier! ¡Vámonos! 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 ¡No se comprometan! ¡Déjame! Déjame Ya verán estas Farsante ¡Fultimamelo! Ya volverán, Catrines, hijos de la tiznada. El canalla, convenencieros, ¿cuándo han sido sensibles al dolor proletario de las ciudades y los campos? Mereceríamos que los ahorcaran si los dejáramos vivir. ¿Puede interrumpirlo, mi general? Ya dije que no estoy para nadie. Se trata de los papeles que tiene usted que firmar urgentemente para que quede como propietario legítimo de la hacienda, mi general. Por cierto, mi general, quiero felicitarlo. Esa hacienda que acaba de adquirir con sus ahorros es la mejor de todo el norte de la república. Yo la conozco bien. Buenas tierras pa'l trigo, mucha agua, buenos potreros pa'l ganado. Bien. Hay que hacer un escarmiento. Ustedes ya saben cómo. Que sea precisamente con el que más le duela, Aguirre. Dile a que el que apague. Bájate a ayudarme. Abre la puerta. Imbécil. No comprende que así puede irse el entirón. ¡Cállese, hijo de la... ¡Dá que tequila! ¡Muérete! Me pasé un trago. No bebo. Con que no, ¿eh? Con que no bebe. Dame el embudo del aceite. Toma. ¿Quién me asegura que es solo tequila lo que quieren darme? Nadie. Y salen sobrando las preguntas. Presta la botella. Buen tequila, verdad de Dios. Ahora usted. ¿Es tequila o no es tequila? Así parece. Beba otra vez. No. Ya no. Que beba, le digo. ¿No es buen tequila? Sí es buen tequila. Pero ¿para qué me han traído este sitio? No sea curioso. Ya le daremos en cuantito. Este borracho. Empújese otra copa. ¡Agárgalo fuerte! O sea que con la borraciera se nos van a leprestar. ¡Ándelo, don! Hay otro trago. Está aquí para obedecerme. ¿Lo oye? ¡Quítenme la venda! ¡Quítenme la venda! ¡Sí! ¡Quítenme la venda! ¿Qué ha pasado con el depudo? Aquí está. Acuéstenlo. ¡Dame la botella! ¡Dame la botella! ¡Qué ha conocido! ¡Dame la botella! ¡Cuántos de detalle! ¡Vedale! ¡Vedale la botella! ¡Vedale! adalucan estaanera! Está bien. Indicaba yo, mi general, que el señor presidente... El presidente, compañero, no puede haberles prometido que sancionaría un verdadero despojo. ¿A quién pertenecen los terrenos? ¿A la cooperativa o a la Mayden? Como director de la cooperativa declaro que esos terrenos son de nosotros, mi general. Y las consideraciones de orden revolucionario... La revolución no puede servirle de argumento. Legalmente, la ley y el derecho parecen favorecer a la Mayden. Eso es lo que nos interesa. Aquí tiene el acuerdo. Espero los oficios dentro de media hora. Sí, mi general. No la conozco ni bien nombre. Y eso dijo, que cuando supiera que se trataba de ella, la recibiría. Así dijo, mi general. Beatriz del Horme. ¿Quién podrá ser? La mora, hombre. ¿Quién va a ser? La mora. Háganla pasar enseguida. Perdóname, Nacho. Perdóname si por mi culpa se quebran tantos órdenes, tus consignas, como dicen tus oficiales, pero es que estoy... Para ti no hay consignas. Tú mandas aquí. Sí, siéntate. Dinos qué es lo que te pasa. ¿En qué te puedo servir? Vengo. No sé decirte cómo vengo. Vengo verdaderamente desolada. Bueno, ¿qué te sucede? Dilo. No, si no es a mí. Se trata de Azcana. ¿Qué le ocurre a Azcana? Verás, yo salgo ahorita de la Inspección General de Policía, o mejor dicho, de estar con el inspector. Anoche me llevaron detenida por cosas que no vale la pena contarse. Como a las tres de la madrugada vino a hablar con el inspector el jefe de las comisiones de seguridad. Ese a quien llaman el Lela Alcayata. Saldívar. Ese mismo, Saldívar. Yo estaba en una pieza y ellos se pusieron a hablar de sus cosas en la pieza contigua. De repente, me acometió el miedo de que quisieran hacerme algo y me acerqué a la puerta para ver y oír. Entonces, mi curiosidad fue enorme porque oí clarito que pronunciaban dos veces seguidas el nombre de Azcana. Todo lo decían tan bajo que no pude entender muy bien, pero cogí dos o tres frases y muchas palabras súbitas. Saldívar contaba al inspector que habían plagiado a Azcana. El inspector preguntó varias veces, oye, ¿y si se muere? Y Saldívar contestó, si se muere, que se muera. Cosas más raras se han visto. Llama usted inmediatamente por teléfono a casa del diputado Azcana González. Pero a Prisita Vázquez, la cosa urge. ¿Qué hay? Díganos pronto. Que don Azcana no puede venir al teléfono. Dicen que casi está agonizando. ¿Agonizando? ¡Agonizando! Lo ven. No enteres a nadie de lo que oíste anoche en la inspección. Tampoco digas que has venido a contármelo. Vente, Remigio. ¿Está usted, general? ¿Cómo está usted, señora? Ya de usted, general, con esta aflicción, no sé por qué han hecho esto conmigo. Déjeme usted solo con el doctor. Dígame su opinión, doctor. Yo mismo no me lo explico, señor general. Es un caso simple de intoxicación. De intoxicación por alcohol. ¿Caso simple le parece a usted? Simple en cuanto a la causa, en cuanto al alcohol. En cuanto a los efectos, la apariencia se complica. Esta mañana, al recogerlo en la calle, resumaba tequila hasta por las uñas. Según las heridas que presenta, debe haber sostenido una riña feroz. ¿De qué riña habla usted? ¡Hablemos claro! Yo no soy un político, señor general. A mí no me gusta meterme en estas cosas. Pero es usted el médico de esta casa. Y tiene la obligación de no encubrir cosas que deben saberse. ¿O prefiere usted el bochorno de que llamemos a otra persona que nos inspire más confianza? No. No, eso de ninguna manera. Estoy enteramente a sus órdenes. Tal vez lo necesite yo a usted. Te aseguro que ahora sí ya me colmaron el plato. Pero no lo aguanto ni una hora más. Ni un minuto más. O renuncia Hilario Jiménez. O renuncio yo después de romper con el caudillo. Piénsalo bien, Ignacio. Piénsalo. ¿El señor inspector general de policía? Necesito los servicios del coronel Saldívar, jefe de las comisiones de seguridad. Muy bien. Lo espero inmediatamente. Bien. ¿Está Caguama? Sí, mi general. ¿Y Rosas? También, mi general. Dígale a Caguama que dentro de unos minutos iré a su casa con otras dos personas. Irán él y Rosas también. Conviene que Rosas sepa desde ahora a dónde vamos. Así lo tendrá que pedir órdenes después. ¿Entendido? Entendido, mi general. Ah, otra cosa. El coronel Saldívar llegará de un momento a otro. Háganlo pasar en cuanto llegue. Siéntese, coronel. Yo anoche contra una persona aquí muchísimo. ¿Qué se sabe de eso en la inspección? Cualquier cosa, mi general. Simples rumores. Muy bien. Pues con esos rumores que usted conoce y con lo que yo ya le pico. Vamos a descubrir si usted no tiene inconveniente a los autores del crimen. ¿Trae usted pistola? Sí, mi general. Permítamela. Rosas. A la orden, mi general. Trae el papel y pluma. Tú, Caguama, tráete una botella de coñá y todo el tequila que tengas en casa. Muy bien, mi general. Si mi general me lo permite, haré una aclaración. No hacía falta desarmarme. Soy hombre de confianza. No hacía falta desarmarme. 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 Salud. Ahora, coronel, va a consignar ahí de su puño y letra lo que usted y otros agentes de la policía le hicieron anoche al diputado Ashcaná González. Yo le protesto a usted, mi general, que no sea una sola palabra lo que me está usted hablando. Pues yo digo lo contrario. Que miente usted. No, mi general, no miento. Muy bien. Ya que usted no sabe lo que le pregunto, va a permitirme que me entere. Rosas. Mi general. Dame el embudo del aceite. Insiste usted en no saber. Dije ya que no sé nada, mi general. Perfectamente. Va a sufrir entonces ahora mismo el suplicio que usted le infringió a Ashcaná. Tragará a la fuerza todo el tequila que le quepa en el cuerpo. Usted no hará eso, mi general. No. Vamos a ver. ¡Cahuama! La confesión por escrito sería mi ruina, mi general. Eso no lo sé ni me importa. ¿Escribe usted sí o no? Un pacto, mi general. Escribo si promete usted protegerme. Póngase usted en mi caso. Fue orden directa de mi general Hilario Jiménez. Convenido. Lo protegeré a usted en lo que de mí dependa. Pero la confesión ha de ser amplia y completa. Muy interesante relato, sin duda. Pero niego la plasticidad de los hechos. Hilario como funcionario y como hombre está por encima de esas pequeñeces. Y si yo le asegurase a usted que es verdad cuanto aquí se describe, pues entonces creería que la pasión los ciega. Y le recomendaría el camino de los tribunales. Pero a eso yo podría responder, mi general. Que los tribunales para un hombre de la posición política de Jiménez son también pequeñeces. No, Aguirre. No respondería usted así. Porque esas cosas cuando yo gobierno no se dicen en mi presencia. Declaro abierta la sesión. Luego al público de las galerías guarde con postura. De lo contrario me veré en el penoso caso de ordenar que desalojen el recinto parlamentario. Tiene la palabra el diputado Mijares. Solo he querido subir hoy hasta esta tribuna para denunciar públicamente, haciéndome eco de la voz de la nación entera, la campaña de desprestigio tan villanamente desatada por el general Aispuro, actual ministro de la guerra, contra su antiguo jefe y antecesor, el señor general Ignacio Aguirre. ¡Viva Ignacio Aguirre! ¡Fuera! El señor general Ignacio Aguirre. Campaña sin otra mira que desprestigiaba al ciudadano, al hombre, al por muchos motivos ilustre general, que la nación entera señala como único candidato posible a la presidencia de la república. denuncia esa campaña de incurias como simple y burda maniobra política inspirada en las pasiones bastardas de los partidarios de Hilario Jiménez. ¡Fuera Ignacio Aguirre! 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 ministro de la guerra se limitó a denunciar la vida de crack de venalidad de francachelas no sólo en sus cinco hogares sino en casas de mala nota como la de esta mujer suela llamada por mal nombre la mora piensa la nación los males que agarraría al país la labor corruptora de un hombre como ignacio aguirre no es la voz del sector obrero en la que habla es la voz de un hombre que ayer pobre parecía ser su guía su representante su líder y que hoy enriquecido pretende arrastrarlo equivocadamente a respaldar la candidatura de un hombre como hilario jiménez cuáles son los méritos de hilario jiménez para que lo respalde esa falsa voz del sector obrero todos los conocemos violencia especulados hazañas siniestras y toda una historia de insinceridad pública en que su falso agrarismo se traduce en misteriosas adquisiciones de haciendas y latifundios y su amor a las masas obreras en enriquecimiento propio sobran datos cifras fechas y nombres no creo que los pecados que ha señalado la autorizada voz del sector obrero sean los peores del señor general ignacio aguirre yo los llamaría pecadillos simple revancha que su madurez pide a los años de juventud vividos en la trinchera de la revolución pecadillos que todos nos inclinamos estoy seguro a perdonar pero lo que no podemos perdonar y hablo con mi voz campesina y agrarista es la obra de corrupción del ejército emanado de la revolución misma amenazando al país con una ola de sangre si las fuerzas puras de la revolución el campesino y el obrero no lo respaldan para satisfacer su ambición de mando este es el gran pecado de ignacio aguirre desde el mas alto puesto de caudillo en que la revolución y la nación entera lo colocaron vio con su mirada de águila las maniobras oscuras del que iba a ser un traidor a los destinos de la revolución de la república y de la patria y por eso lo ha señalado como merecedor del desprecio público cuéntame c58 cинки c58 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 ca Siempre que se habla del águila, se piensa en su mirada, la mirada del águila. Y esa mirada acaba de atribuirse aquí mismo al caudillo. No voy a negarla, no hay duda que la tiene y que la ha puesto en juego. Solo quiero recordar que si el águila tiene mirada, también tiene garras. Y como ave de rapiña, cumple con su destino. He aquí lo que pretende cometer el caudillo desde el alto puesto que le dio la revolución. Un acto de rapiña. Y porque el señor general Aguirre, hombre puro como hombre público, se negó a ser cómplice en esa rapiña, fue destituido como ministro de la guerra y enlodado después en una campaña infame. En cambio, ¿quién ha sido conservado cuidadosamente en su puesto? El hombre que sí ha aceptado esa rapiña, el señor secretario de Gobernación, Hilario Jiménez. ¡Hilario Jiménez! 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 Esto es lo único que quiero denunciar ante toda la nación. La mirada de Águila pero también las garras de Águila del caudillo. Por ahora estamos perdidos Siendo los aguirristas dueños de la mayoría Serán los amos de la lucha electoral Es decir, del futuro Congreso Es decir, de la futura presidencia Gracias Alex De modo que nada impedirá ir Es emocionante, ¿verdad? Bueno, no sé de ti Bueno, pues ustedes pueden ver ahí exactamente Parte de lo que estábamos diciendo Como el ejército tiene el peso político Que se le estaba tratando de quitar Como existen ya, que es otra de las cosas Que están en las filminas Estas organizaciones de los campesinos Primero y después de los obreros Y como ya para ese momento Los líderes de ellas Pues estaban en los juegos del poder político Y no necesariamente vigilando Porque mejorara la situación de los agremiados De hecho, tanto Obregón como Calles Tuvieron su apoyo en diferentes organizaciones Campesinas u obreras Precisamente, incluso en algún momento Tampoco ellos coincidían directamente En lo que cada uno buscaba o quería Aunque eran aliados Porque a pesar de estas contradicciones entre ellos Estaban mucho más cercanos que con los demás Y pues hasta parece bajita Como presentan al Congreso ahí Era mucho más escandaloso Que lo que ahí pasa Todo el mundo iba con pistola y la sacaban Y había disparos y pleitos Sí, más adelante Ah, viene Ah, ok Aquí empieza la bola de nieve Hubo y había O sea, así era De hecho, Max En la película Hay algunas Algunas versiones de la película Que empiezan Con Martín Luis Guzmán Explicándole al público Qué es lo que sucede Y su novela Y usted en México Pero esto no está en todas Exacto Pero si hay unas donde sí Producción De Martín Luis Guzmán Sí, porque de hecho Si bien En los créditos De la película Pasan muy rápido Evidentemente Es una película Que La censura Llega un poco Por sorpresa Porque Está producida Por el sindicato De trabajadores De la industria del cine Que en aquel momento Bueno, pues estaba Sumamente ligado Ya Al aparato gubernamental O sea, había Toda una Una supervisión Que además El hecho De utilizar La Cámara De Diputados Como escenografía Como escenario Para estas escenas El agradecimiento Que en los créditos De la película Hay A la Secretaría De la Defensa Nacional Hablan de que La película Como proyecto Pues fue un proyecto Autorizado Que eso hace Más compleja La situación Evidentemente Debería haber Habido una supervisión Del guión Que es algo Que siempre Se presenta Ante las autoridades Correspondientes Para hacer Una Aución De rodaje Si no Para qué Es curioso Que muchas De las películas Que han sufrido Estos Eventos De censura Han Pasado Por el proceso Semejante El caso De la película La Ley de Herodes Que esta película Nos hace mucha Conexión Mucho recuerdo A esta otra película Pasó más o menos Lo mismo O sea La película Claro Luis Estrada Confiesa Que El guión Que él presentó Para autorización De la Secretaría De Gobernación Tiene mucho De la película Final Pero también Carece De varias Escenas Y sobre todo El hablar Abiertamente Del PRI Es algo Que en el guión Que él presentó No estaba Como en la película En la película Ya no hay Una alusión A un partido Este Ficticio Sino hay Real Los pins Que pueden ver Ustedes también En los personajes De esta película Que traen siempre Su distintivo Que en la Ley de Herodes Se juega Con ese distintivo De una manera Muy sarcástica Ya son Del partido Revolucionario Institucional Obviamente Está ubicada Años después De esta De esta Trama Entonces De alguna manera El proceso De producción De una película Pasa por varios Pasos Supervisados Uno de ellos Evidentemente El guión Rojo Amanecer Por ejemplo Los productores De Rojo Amanecer Sometieron el guión A aprobación De la Secretaría De Gobernación Y se les devolvió Con algunas indicaciones De que esto Particularmente Una escena En donde aparecía Un militar No debía Filmarse Y en ninguna De las copias De la película Aparece Esa escena final Donde En el guión Publicado Por cierto Todavía quizás Se puede conseguir Esa publicación De ediciones Del milagro Si aparece La escena final En donde los militares Están limpiando La plaza De las tres culturas Siempre ha habido Es algo que le comentaba Yo a Beatriz Los grandes eventos De censura cinematográfica En México Curiosamente O no curiosamente Pero de una manera Muy evidente Han estado relacionados Con películas Que tocan temas políticos Y el ejército Particularmente La figura del ejército Porque tanto La sombra del caudillo Como Rojo amanecer Como una película Que ahorita Que mencionaba Marina ¿Cómo se llama? Es una película Muy Fantasiosa De acción Del cine comercial De los años 80 Que presenta Un grupo De mujeres No la ha visto Yo nada más Conozco el caso Y las fotografías Que se enrolan En la marina Y fueron autorizadas Y se filmó En Veracruz Y todo esto Y a la hora De la hora Parece que es una cuestión Muy escandalosa El que una película De estas características Se haya utilizado barcos De la marina Y deciden censurarla Y deciden Prohibirla Que era una mezcla De cine de rumberas Con marina Sí, sí, sí Una cosa muy Muy peculiar Del cine Como Lola La trailera Pero en Y ya las pasan En televisión Incluso O sea La censura Fue muy curiosa Es que quizás Digo A lo mejor Esto nos remite A un evento Que probablemente Hayan leído En la prensa De espectáculos Muy recientemente Con el programa Big Brother En esta emisión Que están transmitiendo Ahorita Decide la producción Hacer un comienzo Muy espectacular Con un Militar Que los Entrena Durante algunos días A los participantes Del programa Este de concursos Para mantenerlos Con una rutina Y resulta Que pues sí El personaje Que apareció En esos días En el programa Era un militar Que estaba De vacaciones Y se enteran Este El ejército De que Aparece allí Y entonces Se convierte Él pidió La renuncia Pero lo Lo degradaron Lo castigaron Vamos La baja No lo dieron Por lo menos Esa es la versión Periodística Entonces pues Como que el bochorno De la exhibición Pública Afecta mucho A la institución Este Del ejército Y digo Claro Evidentemente Pues yo cuestionaría Si es conveniente Ahora es muy interesante También ver Como a final De cuentas Son estos Miembros del propio Ejército Obregón Cárdenas Lázaro Cárdenas Los que consiguen Despolitizar Al ejército De alguna manera Sacarlo De esta participación Dándoles Otro tipo De De funciones Pero ya no La de Pues intervenir Directamente En la política Primero En el caso Que estábamos Viendo Obregón Licencia Algunos Les da Estos negocios Les da Estas colonias A los de Bajo grado Y trata De tenerlos Calmados Con ello Y luego El golpe Maestro De Lázaro Cárdenas Fue poner Al ejército Como un sector Dentro De El reorganizado Partido De la revolución Mexicana Que es la primera Reorganización Después de la Fundación Por Entre otros Plutarco Elías Calles En 1929 En 1938 Y Al ponerlos Como sector Lo que les está Diciendo es Bueno Ustedes pueden Llegar a un puesto Político Dentro del partido Y no anden Haciendo golpes De estado De alguna manera Y lo logra Y después Este sector Es borrado En la siguiente Reorganización Cuando ya se llama PRI En 1946 Con Miguel Alemán Entonces A partir de ahí Quedan Asociaciones Dentro de lo que Sería el sector Popular Asociaciones De militares Que siguen Siendo las Que consiguen Estas diputaciones De repente Una gobernatura Y Senadurías Para los Miembros del ejército Pero la constitución Dice claramente Que si alguien Que sea miembro Del ejército Quiere competir Por un puesto Político Tiene que renunciar Al menos Seis meses Antes Como también Ahora La reglamentación Dice que los Ministros de estado Deben renunciar Seis meses Antes Y eso fue Lo que a la muerte De Colosio Solamente Dejo a Cedillo Como posible Candidato Bueno Camacho También Ya había renunciado Previamente Bien Nada más Veamos así Rápidamente Esta carta Está sacada De un libro De Arnaldo Córdoba Que se llama La formación Del poder político En México Y a mí me pareció Muy importante Que ustedes Leyeran así El texto Lo tienen ahí En las filminas De qué es lo que Se proponía Lograr Por Plutarco Elías Calles Que acababa De dejar La presidencia De la república Que hubiera sido Su sucesor Obregón Si no lo hubieran Matado Entonces Se nombra Como presidente Interino Por un año Fundamental Para el sistema Político mexicano Que es 1929 A este político Tamaulipeco Emilio Portes Gil Y a él Le toca Instrumentar La nueva Elección presidencial Le toca El primer Movimiento estudiantil Que busca La autonomía De la Universidad Nacional de México Y le toca Bueno La crisis De Estados Unidos Del 29 Y le toca Fundar Junto con Elías Calles Y otros Miembros Muy distinguidos De los Generales Revolucionarios Al Partido Nacional Revolucionario Que fue la Primera Advocación Vamos a llamarle Así Que tuvo El actual PRI Entonces Lo que dice Calles Es que Bueno Que fue inesperada La muerte Obregón Que sin Esta figura No hay Cohesión Y que Entonces Él piensa Que se Necesita Un organismo De carácter Político En aquel Momento Había en el País Más de 3.000 Partidos Políticos Bien Poquitos Eran Partidos Nacionales Prácticamente Todos Eran Partidos Y los Dos Nacionales Uno era El Agrarista Y el Otro Era El Organizado Por Morones De lo Que se Llamaba Confederación Revolucionaria De Obreros Mexicanos La CROM Que no Es Igual Que la Confederación Regional De Obreros De México Que Todavía Por Ahí Es Una De Estas Siglas Que Existen Y Entonces Tenían Este Apoyo De Obreros O Campesinos Y Una Base Más O Menos Nacional El Resto De Los Partidos Eran Regionales Por Ejemplo El Deporte Esquil Era Socialista Fronterizo Que Era Más Que Fronterizo Y Menos Que Socialista O El De Bueno En Yucatán También Estaba El De Carrillo Puerto Socialista También Del Sureste Es Era Un Poco Más De Tendencias Realmente Socialistas Etcétera Podría Citarles Como Les Dijo Cada Quien Podía Fundar Un Partido Si Nos Poníamos De Acuerdo Nosotros Podríamos Tener Un Partido Ajá Ese Es Morón Y Por Otro Lado Bueno Aunque La Figura Del Gobernador De Conced Toluca Del Estado De México No Es Fidel Velásquez Porque No Es Fidel Velásquez Pero No Hay que Olvidar Que Fidel Velásquez Si Participa En La Revolución Y Después Organiza El Sindicato Que Va A Derrocar Totalmente A Morones Que Es El Antecedente De la CTM Y Era Originalmente Repartidor De Leche Pero También Tenía Algunas Vaquitas Claro No No Exactamente Porque Mucha Inspiración Algo 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 Hay Entonces Lo que Dice Calles Es Que Se Necesitan Fusionar Los Elementos Revolucionarios Aquí Lo que Es Claro Es Que Eran Muchos Grupos Que Eran Los Que Estaban Por Un Ideal Los Que Estaban Por Irse A La Bola Los Que Estaban Por Hacerse ricos De hecho La frase Nuevo Rico Se Jiménez Firma La Hacienda O sea Se Hicieron Ricos Porque Eran Generales Revolucionarios Y De Ahí La Famosa Frase De El Difunto Hank En El Sentido De Que Un Político Pobre Es Un Pobre Político En Fin Los Propios Elías Calles O Obregón Empiezan A Adquirir Propiedades Incluso Aquí En Nuevo León Para El Caso De La Familia Calles También Tienen Algunas Haciendas Aunque Su Zona Preferente Es El Noroeste Sonora Y Parte De Sinaloa Entonces Señala Cómo Se Han Debatido Los Revolucionarios En Luchas Estériles Y No Han Encontrado Fórmula Para Resolver Problemas Electorales Entonces ¿Por qué? Porque Hay ambiciones Incontenidas Y Esto Nuevas Luchas De Hecho Si Hubo Si Hubo Rebeliones Y Pusieron En jaque Al gobierno Tanto De Obregón Como De Calles Como Esta Sucesión Del 28 Que Es Totalmente Atípica Entonces Piensa Que Esto Está Desprestigiando Desprestigiando La revolución Y También Menciona Que Hay Contra Revolucionarios Todo Todo Revolucionario De aquel Momento Llamaba A los No Revolucionarios La Reacción Como Decir En el Siglo XIX Los Conservadores Entonces Quiere Que Se Unan En Contra De Este Peligro Externo Que Es Esta Reacción Recordemos Que El PAN Se Funde En 1929 También Por Uno Que Fue Originalmente Parte Del PRI O Que Fue Convocado A Ser Parte Del PRI Y Que Técnicamente Había Desempeñado Papeles Muy Importantes En La Fundación Del Banco De México Etc Gómez Morín Entonces Lo Que Quiere Nosotros Acá Podemos Pelearnos Pero Políticamente Dentro Del Partido Y Vamos A Presentar Un Frente Unido Hacia Afuera Y También Hacia El Extranjero Y Entonces Lograrían En Causar Las Ambiciones De Los Políticos Poniéndoles Un Programa Que Se Aprobara De Antemano Y No Habría Desórdenes Que Se Provocan En Cada Elección Y Poco A Poco Con El Ejercicio Democrático Que Se Vaya Realizando Nuestras Instituciones Irán Fortaleciéndose Hasta Llegar A La Implantación De La Democracia Entonces Este Primer Partido El Partido Nacional Revolucionario Fue Creado En Marzo De 1929 Con Esta Idea Que Tenía Calles Entran Ahí Todos Los Partidos Y Organizaciones Existentes Como Tales Así Si había Un Partido Agrarista Mexicano El Partido Agrarista Si había Un Partido Socialista Del Sureste El Partido Socialista Todos Entran Así Como Y Entran Todos Los Individuos Que Hubieran Participado En La Revolución Y Así Quisieran Hacerlo Y La Primera Elección Es Precisamente Esa De 1929 En La Que Tienen La Primera Oposición Que Ya Bien Se Mencionaba De Vasconcelos Que Tenía Pues Prestigio De Haber Sido Un Secretario De Educación Excelente En Tiempos De Obregón De Haber Sido Pues Un Intelectual Maderista Aunque También Tenía Su Lado De Haber Sido Abogado Defensor De Las Compañías Petroleras En México En Contra Venustiano Carranza Y Bueno Vasconcelos Es Evidentemente A partir De ahí Se Crea La Idea De Que El Partido De Ganar A Como Diera Lugar Lo Cual Siempre Sucedió Hasta El 2000 Y Hacía Fraude Cuando Lo Necesitaba Lo Cual Sucedió En Más De Una ocasión Sin embargo Hay Algunos Autores Que Piensan Que Vasconcelos Directamente No Ganó La Presidencia ¿Por Qué? Porque No Tenía Una Verdadera Organización De Masas Como Si La Tenía A Su Disposición El Partido Nacional Revolucionario Y Que Muchos De Los Partidarios De Vasconcelos Que Eran Los Estudiantes Básicamente De La Universidad Recién Hecha Autónoma Ni Siquiera Tenían Posibilidad De Votar Porque No Llegaban A La Edad Necesaria De Acuerdo Con La Reglamentación De Aquel Momento Que Aquel Momento Era 21 Años Así Es Y También Se Dice Lo Mismo De Andro Masan Claro Estos Son Los Autores Un Poco Defensores Del Prix Si Ustedes Quieren Verlo Así Pero Es Interesante El Argumento Estos Autores Dicen Que Andro Masan Era Demasiado Conservador Para Ganar Por Un Lado Aunque Tuviera Su Simpatía Y Por Otro Lado Dicen Que Muchos De Sus Seguidores Eran Mujeres Y Las Mujeres Obviamente No Tenían Derecho A Voto En Aquel Momento Pero Bueno Igual Ganaron Y Era Un Fraude Ah Todo El Tiempo Claro No Así Es Legítimamente Nunca Se Sabrá Y De Hecho Esa es Otra De Las Cuestiones Que Se Dice Mucho En Relación Con el PRI Si Desde Luego Hacía Fraudes Cuando Necesitaba Y Eso Es Altamente Probado Y Digo No Hay Problema En En El De Que Es Real Pero También Se Dice Que Muchas Veces No Necesitaba Hacerlos Porque La gente Votaba Por el PRI O Por Todo El Tiempo Incluso Pues Concedillo O Que Se Yo Era Decir Que Votaba Casi Todo El Padrón Electoral Cuando En Realidad Había Un Abstencionismo Terrible Y Que Dentro De Eso Repartían El 90% A Los Votos Para el PRI Y Luego Por Ahí Un 5 10 A Otros Candidatos Y Que Ahí Era Donde Era El Fraude No Tanto En Que No Hubiera Ganado Pero Que No Querían Confesar Que Ganaba Nada Más Con El 40 Y Tantos O 50 Y Tantos Por Ciento Y Que Además De Un Padrón Electoral Que No Acudía Más Que En Un 60 O Cual Hace Una Minoría Eligiendo Al Presidente Que Esto Se Vio Muy Claramente Tanto En La Elección De Cedillo Como En Fox Donde Ya Si Podemos Por La Existencia Del IFE Confiar Un Poco Más En Las Cifras Que Se Publican Ah Claro Ah Sí Desde Luego Estoy Mencionando Como Algunos Analistas Un Poco En Defensa De Que Era Un Sistema Que Tenía Sus Ventajas Dicen Que En Realidad Era Mucho Más Feo Cuando Decía Que Alguien Ganó Con El 90% De Los Votos Y Que Había Votado El 90% De Las Personas Empadronadas Sí Ahí Es Donde Claro 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 Un Poco Ante El Cambio En El Tiempo Digamos En Los 60's O Los 70's Era Muy Vergonzoso Que Hubiera Elecciones Y Que Resulta Que Había Dos Diputados Del PAN Y Punto Bueno A lo Mejor Había Más Pero Pero Digamos Dos Reconocidos Entonces Ante La Vergüenza Que Eso Causaba Pero Por No Querer Tener Problemas Tampoco Políticos Se Dice Que Se Así Estaría El Partido Popular Socialista O El Partido Del Frente Cardenista De Reconstrucción Nacional O Que Se Yo Una serie De Partidos Que Se Le Llamaba Que Eran Como O El PARM Por Ejemplo El Partido Auténtico De La Revolución Mexicana Etcétera Creados Por El Sistema Para Tener Otra Reconocimiento De Triunfos Que No Eran Pero Independientemente De Eso Lo Reconocían A Nivel De Alcaldes Y Diputados Punto Porque Gobernadores O Senadores El Primer Senador Que No Era Nada Más Del PRI Fue En Los 70 Cuando Habiendo Perdido La Gubernatura De Nayarit Se Recompensa Al Partido Popular Socialista Que Acalló Alejandro Gascon Mercado Con Una Diputación En Una Perdón Una Candidatura A La Senaduría Doble Del PRI Y El PPS Para Cruyff Que Era El Secretario General Del Partido En ese Momento Entonces Es El Primer Senador Se Agrupaban Alrededor De La Candidatura Presidencial En General Creo Que López Portillo Fue Único Único Uno Podía Poner Un Nombre Ahí Abajo Pero Era Candidato Completo Porque El PAN No Anular Su Voto El PAN Se Retiró De Es Lo Que Se Conoció Como Con De Ahí Se Derivó Y Con Algunos Otros En General Procuraban Ponerlos Se Dice Que El PAN Se Hizo Para Los Generales Para Darles A Los Generales Viejitos Que Ya No Tenían Nada En El PRI Algo Y Sobre Todo Pues También Algunas Concesiones Económicas Bueno Si eso Eso ya Fue En los Ochentas Algunas Otras Más No Se Reconoce Pero Finalmente Se Nombró Por Medio Del Congreso De Guanajuato A Medina Presencia Violando Todo Sí Claro Sí Igual Pasó En San Luis Potosí Donde No Se Nombró A Nadie Del Partido De Nava Pero Si Se Hizo Que Redenunciar El Candidato Que Supuestamente Había Ganado Y Se Puso Otro Prista Distinto Si Observamos En el Contexto General Como Que Seguimos Con La Tradería De Las Contras De Todavía Hay Estas Arturas Claro Hay que darle Algo A cambio Para que Se Calle Aunque Ahora Pasan Casos Ya Muy Peculiares Como El Caso Yucatán Este Año Fue Muy Interesante Ahí Si Fue La Debacle Del Viejo PRI Porque Era tan Representativo Este Personaje Tantos Años En La Política Víctor Severa Pacheco Que Prácticamente Era Imposible Que Perdiera No Y También Hay Otra Cosa Por Ejemplo En El En El Tiempo En Que Madrazo Fue Candidatos Eran Priistas Dos De Ellos Habían Abandonado El PRI Un Poco Antes López Obrador Madrazo Y Rodríguez Prats Si Juan José Rodríguez Prats Los Tres Querían Ser Candidatos Se Eligió Madrazo Los Otros Dos Bueno López Obrador Se había Salido Un Poco Antes Y Rodríguez Prats Se salió Como Dos Meses Antes De De Las Selecciones Lo Nombró El Plan Y Entonces Era Algo Terrible Ver Que De Los Tres Candidatos El PRI Podía Haber Dicho Un Año Antes Que Todos Eran De Él Por No Ser Ellos Los Candidatos Claro Sí Qué horror Pues Sí Claro Ahora Yo Yo Fue Ellos Y Algunos Analistas Lo Dijeron No Yo Yo Me Preguntaría Bueno Para Qué Quiero La Presidencia En 2006 Voy A Tener Una Debacle Horrible Pero En Fin Bueno Ustedes Podrán Ver Las Demás Filminas Y Si Hay Preguntas Comentarios O Discusión Pues En La Siguiente Sesión Deben Tenerla Aquí Tengo Entendido Que Si La Tiene La 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 Videoteca De Aquí Del Museo Y Ahora Le Digo Que El DVD Lo Acabo De Ver Lo Acabo De Conseguir Sí En Lo ¿Dónde Lo Compré En El Saharis De Galerías Galerías Monterrey Allá En Liverpool Si De casualidad Así Aquí está Y acaba de salir Esa edición 2004 O sea que Laguna Films Creo que Sí Sí Y No Lo Pusimos Aquí Porque El Aparato De DVD No Se Está Utilizando Y La Copia Está Bastante Bien Entonces Sí Es La Es La Misma La Única Que Circula Por Todo el país Que No Tiene El Prólogo Exactamente Bien Yo No Sabía De Ese Que Es Muy Común Es Esos Prólogos De Presentación No 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 Gracias.